Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Avi Ugalde, Rodrigo Flores, Buk Takovic, Dave Zippet, Enrique Corona, Dark Bolon, Osvaldo Núñez, Chris Underwater, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, gracias a los superchats de Pablo Gómez, Beto16, Fernando Quirós y Frine Lucho. Sus aportaciones hacen que este canal pueda seguir adelante. Si tú también quieres apoyar al canal de tu tío el Patsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, puedes dar una aportación por medio de Paypal que te dejo abajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Apocalipsis Z. Los días oscuros. De Manel Loureiro. En algún lugar sobre el Sahara Occidental. El pequeño lagarto llevaba horas inmóvil bajo la piedra regalentada por el sol. A ratos sus flancos se inflamaban y desinflamaban, mientras respiraba el aire tórrido que lo rodeaba, como una bocanada salida del infierno. De vez en cuando asomaba su lengua rasposa mientras esperaba, paciente, a que llegara la noche para poder salir de cacería en aquel rincón inhóspito y desolado del desierto que era su hogar. Súbitamente, percibió un infrasonido que hubiera sido totalmente inaudible para cualquier ser humano de haberse encontrado alguno allí. El lagarto se acurrucó instintivamente en el hueco bajo la piedra, preguntándose en su diminuto cerebro si aquel ruido supondría alguna amenaza para su vida en la forma de algún desconocido y temible depredador. Pronto, aquel sonido se transformó en un ruido audible. Primero un ligero tremor, que fue en un crescendo continuo hasta convertirse durante unos segundos en un tableteo atronador sobre él. Luego, poco a poco, el sonido fue decayendo hasta finalmente desaparecer por completo. El pequeño lagarto asomó cautelosamente la cabeza. Con sus ojos legañosos, parpadeó un poco mientras evituaba la intensa luz del mediodía. Por un instante contempló el límpido y despiadado cielo azul del Sahara Occidental, que tremolaba de calor. Si se hubiera asomado tan solo medio minuto antes, habría sido testigo de un espectáculo absolutamente inusual en aquel rincón del mundo. Habría visto pasar un enorme helicóptero Sokol pintado de amarillo y blanco, con un desgastado logo de la Junta de Galicia. Dibujado en un costado, y con una extraña red de carga llena de bidones, la mayoría ya vacíos. Colgada de su panza. Y si hubiera mirado con más atención, quizá habría podido ver al piloto. Un tipo pequeño, cuarentón, rubio y de poblados bigotes, con tres dedos amputados en la mano derecha. Que dirigía el aparato con expresión cansada y mecánica. Y a los pasajeros, dos mujeres de edades dispares y un hombre con barba de pocos días. De haber podido observar más de cerca, habría visto que el hombre acariciaba lentamente a un enorme gato persa que dormía plácidamente en su regazo. Al tiempo que su dueño observaba con aire ausente el paisaje desértico que se abría ante sus ojos. Su mente estaba muy, muy lejos de allí. El hombre de unos treinta años era alto, delgado y de facciones angulosas. Su mirada detonaba un cansancio profundo. Si alguien le hubiera preguntado su historia en aquel momento, podría haber contado que solo diez meses antes, llevaba una aburrida y rutinaria vida de abogado en una pequeña ciudad del norte de España. Su día a día, hasta que se desencadenó el apocalipsis y todo se fue al infierno. Transcurría ante su trabajo, su familia, sus amigos y el enorme vacío que había dejado la muerte de su esposa apenas un año antes. Su vida parecía haber entrado en un bucle infinito de dolor y rutina. Pero de repente un día, diez meses antes, todo había cambiado. Todo. Al principio fueron solo una serie de confusas noticias en la prensa, el típico suelto en el periódico al que no se le presta la menor atención. Algún grupúsculo yadista de una remota ex república soviética había tenido la brillante idea de asaltar una base de ejército ruso en Dagestán con el objetivo de conseguir armas químicas, rehenes o simplemente armamento convencional para vender en el mercado negro. Algo difícil de adivinar. Lo que los asaltantes no sabían era que aquella base había sido un centro de experimentación bacteriológico, con algunas de las cepas víricas más virulentas del mundo durmiendo apaciblemente dentro de sus tubos de cristal. Siendo justos, no es que fuera culpa de los yihadistas, ya que aquella base era un residuo medio olvidado del viejo imperio soviético y ni siquiera los servicios secretos occidentales conocían su existencia. Pero para todo lo que aconteció después, aquello era lo de menos. Lo cierto es que de una manera u otra, el asalto fue un éxito, o un fracaso absoluto y terrible según se mire. Porque si bien consiguieron tomar la base, también liberaron accidentalmente algo, una pequeña cepa de un ser que no debería haberse creado nunca. Por eso, menos de 48 horas después del asalto, todos los guerrilleros estaban muertos. O al menos, casi. Pero lo más grave fue que aquel pequeño ser, aquel virus ya estaba libre, y sin nada ni nadie que le hiciera frente se extendía como el fuego por las sábanas africanas. Naturalmente, al principio nadie sabía nada de esto. En la vieja inconfiel de Europa, así como en América y Asia, la vida seguía su curso, tranquila y plácidamente. En aquellas primeras 72 horas podría haberse hecho algo. Podría haberse dominado la pandemia, pero Dagestán era un país muy pequeño y pobre, y aunque su gobierno hubiera querido hacer algo, no tendría medios para ello. La fase de eclosión ya se había superado. Ya era demasiado tarde. Nadie, ni siquiera el abogado de facciones angulosas, comenzó a inquietarse hasta pasados unos cuantos días. Las primeras noticias de una extraña fiebre hemorrágica en medio de las montañas del Caucaso llegaban a través de prensa y televisión como un ruido de fondo, casi ahogado entre el último fichaje del campeón de Europa y el enésimo escándalo político. Pero aunque casi nadie le prestaba atención, seguía ahí creciendo. Hasta unos días más tarde, alguien no se dio cuenta de que algo iba arrematadamente mal. Amplías zonas de Dagestán permanecían a oscuras y en silencio, como si no quedara ni una sola persona viva allí. El gobierno de la pequeña república autónoma echó un vistazo y lo que vio le llenó de tanto terror que inmediatamente llamó a Moscú para que se hiciera cargo del problema. Y lo que vieron los rusos fue tan terrorífico que enseguida decretaron el cierre de fronteras. No solo de Dagestán, sino de su propio país. Pero ya era demasiado tarde. Las noticias comenzaron a filtrarse al resto del mundo, primero como un confuso wirigai. Y más tarde, a través de una serie de comunicados y contracomunicados del gobierno ruso. El Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, CDE con sus siglas, y siete organismos más que afirmaban que se trataba de un brote de ébola, de viruela, del virus del Nilo, del virus Marburgo, o de ninguno de los anteriores. Los rumores cada vez más hinchados y disparatados comenzaban a circular, mientras que la sombra de oscuridad saltaba de Dagestán a otros países dimítrofes, siguiendo la estela de refugiados que huían de aquello, fuera lo que fuera. Finalmente, en un intento de tomar el control de la situación, el gobierno de Putin decidió decretar el bloqueo informativo en todo el país, suprimir la libertad de prensa dentro de la Federación Rusa, y de paso, como quien no quiere la cosa, pedir ayuda internacional urgentemente. Pero una vez más, ya era demasiado tarde. En aquel momento, no solo el abogado, sino media humanidad ya estaban pendiente de lo que fuera que pasaba en aquel rincón del mundo. La noticia ya no era un breve, sino que empezaba a ocupar espacios en las portadas de los periódicos. Imágenes filtradas a través de la férrea censura mostraban interminables hileras de refugiados en un sentido y columnas militares igual de largas en el otro. Los más observadores apuntaron que resultaba muy extraño que se combatiera una epidemia con el ejército, pero su voz era una minoría. Nadie prestaba atención más que a la información oficial. Finalmente, los equipos de ayuda internacional fueron desplegados en la zona para colaborar en el control de la epidemia. Quince días antes, tal vez hubieran tenido alguna posibilidad de éxito, pero para entonces de nuevo ya era demasiado tarde. Unos días después, cuando los equipos de ayuda internacional comenzaron a volver a sus países de origen con varios de sus miembros heridos por aquellos que habían ido a auxiliar, el problema súbitamente se volvió global. En aquel momento, aunque nadie lo sabía, la pandemia ya estaba definitivamente fuera de control. Lo más lógico hubiera sido eliminar físicamente a los infectados. Los gobiernos ya empezaban a tener una buena idea de lo que se enfrentaban, pero pudo más el interés político y el control de la opinión pública que el sentido común. Así, la última posibilidad de controlar la pandemia se evaporó y el virus comenzó su galopada mortal, convirtiendo la pandemia en un apocalipsis. Para aquel entonces, el abogado estaba igual de aterrorizado que el resto del mundo con acceso a un televisor, a una radio o a internet. Las noticias sobre la pandemia se sucedían sin cesar en los medios de comunicación impotente. Contemplaba día a día cómo lentamente el virus ganaba terreno. Pronto no hubo noticias de Dagestán. A los pocos días sucedía lo mismo en Rusia y en Polonia, Finlandia, Turquía, Irán y sucesivamente en todos los países del mundo. El virus se extendía como una mancha de aceite por todo el planeta, pero incluso en ese entonces la censura seguía ejerciendo su férreo control sobre la información. La Unión Europea en un gesto sin precedentes acordó crear un gabinete de crisis único que administraba a cuenta gotas las noticias, mientras la mitad de los países europeos cerraban a cal y canto sus fronteras y decretaban el estado de excepción. Ya en esos momentos en internet comenzaban a aparecer los primeros rumores desquiciados de muertos que caminaban o de enfermos poseídos por una agresividad furiosa. No faltaba tampoco quien hablaba de control extraterrestre, del anticristo, de experimentos genéticos o de monstruos del inframundo. Había casi tantas teorías como páginas web. En lo único que estaba todo el mundo de acuerdo era que, fuera lo que fuera, era muy contagioso y letal y que eran los propios infectados los que propagaban la enfermedad. El día que el abogado vio en televisión al rey de España ataviado con el uniforme del ejército como en el 23F declarando el estado de excepción, supo que aquella noticia breve de dos semanas antes había aterrizado en España. Entonces, de todas las ideas desafortunadas que podían haber tenido los gobiernos, escogieron la peor. Siguiendo una lógica médica aplastante, aislar a los sanos de los enfermos errantes, decidieron concentrar a toda la población sana en unos recintos habilitados a tal efecto por todo el país denominados puntos seguros. Dichos puntos eran inmensos trozos de ciudad convenientemente acercados y aislados, donde los ciudadanos se mantendrían a salvo de los vectores de infección. Para aquel entonces todo el mundo tenía claro que un encuentro con un infectado podía acabar muy mal. Y el abogado de todas las ideas afortunadas que podía haber tenido escogió la mejor. No quería ir a un punto seguro. Le sonaba sospechosamente algo parecido al gueto de Varsovia. Así que cuando el grupo militar de evacuación recorrió su barrio, se escondió en su casa y dejó que se fuera todo el mundo. Pero él se quedó voluntariamente atrás. Solo. Pero no por mucho tiempo. En cuestión de días, el mundo empezó a derrumbarse de verdad. La energía y las comunicaciones empezaron a fallar a medida que los empleados encargados del mantenimiento no se presentaban en sus puestos de trabajo o simplemente desaparecían sin dejar rastro. Pronto los canales de televisión de todo el mundo tan solo emitían películas enlatadas e interrumpidas por breves noticierios en los que de forma casi histérica se ordenaba a toda la población que se concentrara en los puntos seguros. En aquel momento la censura ya cuarteada comenzaba a caer por completo. Se reconocía abiertamente que los infectados de alguna manera volvían a la vida después de haber fallecido, animados por algún tipo de impulso que les hacía tremendamente agresivos contra los demás seres. Vivos, sobre todo. Sonaba un argumento de película de serie B y habría sido risible si no hubiera sido verdad. Y que, debido a ello, el mundo entero se estaba derrumbando en cuestión de días. El pequeño monstruo de la probeta liberado por accidente 20 días antes por fin mostraba su verdadero rostro. Lo sucedido en las 48 horas siguientes resultaría muy difícil de explicar. El sistema se estaba cayendo a pedazos. La corriente eléctrica comenzaba a fallar en la mayor parte del mundo y nadie tenía una visión global. Los puntos seguros demostraron ser una trampa mortal para los refugiados en su interior. El ruido y la presencia de una multitud humana actuaban como un imán para las criaturas que ya acampaban a sus anchas por todo el mundo. Cuando los puntos comenzaron a verse asediados por hordas de no muertos, el pánico se desató y muchos de esos centros se vieron aplastados e invadidos por los seres. Con el catastrófico resultado de que la mayor parte de los refugiados acabaron convertidos a su vez en no muertos. El mensaje oficial por los escasos canales supervivientes cambió radicalmente y pasó a ser que nadie debía acercarse a los puntos seguros para tratar de sobrevivir. Pero una vez más volvía a ser tarde. Demasiado tarde. La situación ya escapaba de cualquier control posible. El abogado aislado en su casa en medio de un barrio abandonado con la única compañía de lúculo un perezoso gato persa asistió atónito a la debacle. Cuando finalmente hasta internet dejó de funcionar él comenzó a prepararse para lo peor y esto no tardó en llegar. Menos de 48 horas después los primeros no muertos comenzaron a vagar por lo que hasta ese momento había sido la tranquila calle de un suburbio de una pequeña ciudad del norte. Aterrado se dio cuenta de que era un superviviente atrapado en su propia casa. A lo largo de los siguientes días contempló un pavor desde la seguridad de su ventana al desfile interminable de no muertos. Era el infierno en la tierra. No fue hasta unos días después cuando tomó la decisión de huir de su casa en dirección al punto seguro de Vigo el más cercano a su ciudad. No solo le motivaba el hecho de que necesitaba ver a otros humanos. Lo cierto era que se había quedado sin comida y agua. La alternativa era o bien tratar de llegar a un lugar seguro esquivando a los no muertos o perecer de inanición en su propia casa. Pese a los avisos oficiales ir al punto seguro se había transformado de golpe en su única opción válida. Así comenzó un azaroso viaje de varios días jugándose la vida a cada momento atravesando poblaciones desoladas y carreteras bloqueadas por aparatosos accidentes que nadie había ido a auxiliar. Cuando finalmente consiguió llegar al punto seguro de Vigo costeando en un velero abandonado en el puerto de Pontevedra su última esperanza se derrumbó. El punto seguro de Vigo en la antigua zona franca del puerto estaba total y absolutamente arrasado. No quedaba nadie con vida allí excepto docenas miles de no muertos vagando sin rumbo. Cuando se empezaba a plantear seriamente la posibilidad del suicidio observó que un viejo carguero herrumbroso el Salen Kiddish todavía se encontraba fondeando en el puerto y aún mostraba señales de vida. A bordo del barco los tripulantes que en aquel momento no eran otra cosa que un grupo de supervivientes apiñados le narraron el horror de las últimas horas del punto seguro de Vigo y su caída frente al asalto de los no muertos el hambre y las enfermedades una historia que se había repetido en miles de lugares del mundo por las mismas fechas. Una vez más la fortuna le sonrió al bordo del Salen Kiddish conoció a un hombre un ucraniano bigotudo de 40 años bajito rubio y con unos increíbles ojos azules que atendía al nombre de Víctor Prit Princhenko aquel ucraniano uno de los pocos supervivientes del punto seguro de Vigo y refugiado como él a bordo del barco resultó ser uno de los pilotos de helicóptero que todos los veranos acudía a España desde los países del este contratados por el gobierno para hacer frente a los incendios forestales atrapado por el apocalipsis en Vigo lejos de su casa y su familia el ucraniano Princhenko pronto trabó amistad con el abogado otro ser solitario arrastrado por el caos de aquellos días después de unas terroríficas semanas en las que no solo se tuvieron que enfrentar a los muertos sino también al despótico y desequilibrado capitán del barco finalmente ambos hombres trazaron un plan el helicóptero del ucraniano un Sokol anti incendios aún estaba en la base forestal situada a pocos kilómetros del puerto y si llegaban hasta él podrían conseguir emprender vuelo hasta las islas canarias uno de los escasos sitios del mundo que por su aislamiento había conseguido escapar de la pandemia y donde según las últimas noticias recibidas antes del derrumbe absoluto del sistema el gobierno y los supervivientes estaban tratando de reunir los escasos trozos que quedaban de la civilización el único problema era conseguir burlar la vigilancia del capitán del barco y de sus marineros armados inmersos en sus propios planes para salvar el pellejo planes en los que Prit y el abogado eran simples peones sacrificables cuando tras un arriesgado plan que les llevó a cruzar toda la ciudad arrasada finalmente consiguieron huir se las prometían muy felices pero aún les faltaba una nueva prueba por superar en un antiguo concesionario de autos abandonado que habían escogido como un refugio previsional para pasar la noche Viktor Prinshenko el piloto ucraniano sufrió un absurdo accidente mientras manejaba un pequeño artefacto pirotécnico lo que en condiciones normales no hubiera sido más que un simple accidente doméstico en aquellas circunstancias suponía una terrible herida que sin tratamiento médico podía conducir al ucraniano a la muerte con su compañero sufriendo quemaduras de segundo grado y la amputación de varios dedos al abogado no le quedaba más remedio que tratar de llegar con él a un hospital era evidente que allí no habría ni un solo médico y posiblemente estuviera infestado de no muertos pero al menos podría encontrar el suficiente material médico para proporcionar a su amigo los cuidados que necesitaba con lo que no contaba era con que en aquel inmenso hospital abandonado con sus docenas de pasillos salas y escaleras a oscuras podía transformarse en una trampa mortal en la que se quedara atrapado no solo él sino su lesionado amigo se encontraron rodeados de no muertos y perdidos en las entrañas del edificio pero cuando la situación parecía más desesperada lucía apareció al rescate dentro de un edificio cavernoso poblado de no muertos no parecía una imagen sacada de una pesadilla de mente aquella muchacha era la persona más improbable que uno esperaría encontrarse de poco más de 17 años alta y esbelta con una larga melena negra que combinaba admirablemente bien con unos arrebatadores ojos verdes rasgados la presencia de Lucía en aquellos pasillos oscuros era tan incongruente que al principio el abogado y Prinschenko pensaron que sufrían algún tipo de alucinación solo cuando la chica le contó su historia se dieron cuenta de que al igual que ellos dos era una superviviente aterrorizada a la que el destino había dejado y misericordiamente aparcada allí el sótano del hospital era una especie de enorme compartimiento estancado reforzado con tan solo un par de puertas de acceso fuertemente protegidas en los días finales del caos Lucía separada accidentalmente de su familia acabó allí por casualidad mientras trataba de dar con sus padres desaparecidos no pudo localizar a nadie conocido como le sucedió a tantas o tres miles de personas perdidas en la convulsión final pero durante los últimos días colaboró como auxiliar con los pocos médicos agotados que obstinadamente trataban de mantener en funcionamiento aquel lugar cuando las masas de los muertos finalmente convergieron en torno al edificio Lucía pudo refugiarse en la seguridad del sótano con la única compañía de Sor Cecilia una monja enfermera que había decidido permanecer de manera voluntaria en el hospital hasta el final desde aquel momento se habían mantenido trincheradas en el sótano esperando la llegada de unos grupos de rescate que jamás llegarían solo cuando oyó el sonido de disparos y voces humanas rebotando por los pasillos atrevió la joven a salir de la seguridad del refugio es de justicia decir que su sorpresa fue igual de grande que la del abogado y también la del piloto en vez del aguerrido grupo de rescate que se esperaba encontrar con lo que se tropezó fue con un par de refugiados sucios hambrientos y perdidos uno de ellos herido de cierta gravedad y ambos al borde del más absoluto abatimiento donde otros hubieran rendido sin embargo la joven actuó como una mujer de mucha experiencia y edad arrastró a los dos nuevos supervivientes y su peludo gato naranja al sótano donde Sor Cecilia posiblemente la única enfermera viva en cientos de kilómetros a la redonda pudo hacerse cargo del ucraniano herido y donde por fin después de tantas semanas de terror el abogado y su amigo encontraron un refugio cómodo cálido y seguro los meses siguientes transcurrieron como un sueño confortablemente instalados en la seguridad de aquel sótano profusamente surtido de víveres para cientos de personas y con generadores autónomos de electricidad los cuatro supervivientes encontraron a una existencia tranquila y subterránea esperando que sucediera algo que les permitiera salir de allí y volver al exterior pero de nuevo fue un imprevisto lo que les obligó a abandonar su cómoda madriguera y retomar el plan de alcanzar las canarias una potente tormenta eléctrica de verano originó un incendio a pocos kilómetros del hospital en un mundo abandonado lleno de restos inflamables y maleza el fuego avanzó sin control y sin que nadie lo hiciera frente casi hasta las puertas de lo que un día había sido un modernísimo hospital solo por fortuna los cuatro supervivientes fueron conscientes del huracán de fuego que se les veía encima antes de que fuera demasiado tarde lograron salir del edificio cuando las primeras llamas lamían las paredes pero con apenas tiempo para preparar su equipo así dos días antes habían subido en aquel helicóptero y tras cargar hasta los topes el depósito de combustible y colgar de una red de carga cuantos barriles suplementarios de gasolina pudieron llevar levantar un vuelo hacia las canarias uno de los pocos lugares donde se suponía que aún podrían encontrar algún resto de la humanidad con una única idea en mente sobrevivir capítulo 1 prit prit ¿me oyes? jodido ucraniano psicópata maldije por lo bajo el puñetero intercomunicador del helicóptero se había estropeado una vez más era la tercera vez que sucedía desde que habíamos despegado de las cercanías de Vigo de repente tuve que agarrarme con fuerza al soporte lateral mientras el pesado helicóptero daba de nuevo un tumbo al cruzar una bolsa de aire caliente prit indiferente a las sacudidas continuaba pilotando alegremente a toda velocidad mientras tarareaba una espantosa versión eslava de James Brown que me martillaba inmisericordemente los oídos apuché al úculo en su cesta observando con envidia aquella enorme bola de pelo naranja que tras desesperarse como solo los felinos saben hacerlo se volvió a dormir plácidamente indiferente al terrible estruendo que producían los motores de nuestro pájaro tras cinco días consecutivos de vuelo aquel sonido incluso filtrado a través de los cascos protectores me estaba volviendo loco me pregunté cómo demonios hacía el úculo para soportarlo capacidad de adaptación de los gatos supongo me giré hacia el interior de la cabina de pasajeros Sor Cecilia estaba fuertemente amarrada a uno de los sillones rezando monotonamente por lo bajo mientras desgranaba de forma mecánica las cuentas del rosario por la mano derecha la pequeña monja con su hábito impoluto y unos enormes cascos de color rojo sobre la cabeza ofrecía una estampa chocante la única pega era el ligero color verdoso de su cara y la expresión de angustia que se le dibujaba cada vez que el helicóptero atravesaba una zona de turbulencias estaba claro que lo de volar no iba en absoluto con la monja aunque había que reconocer que había aguantado todo el viaje estoicamente ni una sola queja había salido de sus labios en aquellos cinco días justo en la bancada de enfrente estirada voluptuosamente a lo largo estaba Lucía vestía unos cortos pantaloncitos beige ceñidos y una camiseta de tirantes manchado con grasa del rotor del helicóptero se había empeñado en ayudar a Prita a revisar las hélices en la última parada en aquel momento estaba profundamente dormida y con un menchón rebelde de cabello resbalándosele por los ojos estiré la mano y se lo partí de la cara procurando no despertarla suspiré tenía un problema con aquella muchacha y no sabía cómo resolverlo a lo largo de aquellos cinco últimos días Lucía había estado permanentemente pegada a mí y yo a ella estaba claro que ella me deseaba y se había propuesto seducirme por todos los medios yo por mi parte no podía negar que me sentía también profundamente atraído por aquella morena de interminables piernas curvas voluptuosas y ojos de gata pero al mismo tiempo trataba de mantener la cabeza fría en primer lugar no era el momento ni el lugar para iniciar un romance y por otra parte y no menos importante estaba la diferencia de edad ella era una adolescente de tan solo 16 años bueno ya 17 me corrigí mentalmente y yo un hombre de 30 eran casi 14 años de diferencia por Dios Lucía se movió en sueños mientras murmuraba algo incomprensible con una expresión de gozo en la cara que me hizo tragar saliva necesitaba aire fresco pasando por el estrecho pasillo que comunicaba la zona de carga y pasaje con la cabina me dejé caer en el asiento del copiloto al lado de Princhenko el ucraniano se giró y me dirigió una luminosa sonrisa al tiempo que me tendía un termo de café que guardaba en una pequeña funda que colgaba su espalda acepté el termo con desmayo y le pegué un largo trago unos enormes lagrimones afluyeron a mis ojos y trastocí incontrolablemente tratando de respirar de nuevo aquel café debía llevar casi un 50% de vodka en estado puro café con gotas dijo el ucraniano mientras me arrebataba el termo de las manos y le daba un prolongado trago sin pestañear tras hacer bajar medio termo de golpe se dio un puñetazo en el pecho y eructó estruendosamente mucho mejor para pilotear a continuación me pasó de nuevo el termo que cogí de forma mecánica sí señor mucho mejor chasqueó la lengua satisfecha y me dedicó otra de sus espléndidas sonrisas en Chechenia toda mi escuadrilla tomaba vodka solo pero allí hacía más farrio remató con una carcajada menía la cabeza dejando a Víctor por imposible dentro de la cabina hacía calor mucho calor el ucraniano vestía unos gastados pantalones militares que iban el torso descubierto brillante por el sudor completaba su atuendo un imposible sombrero negro de cowboy que había encontrado colgado en la pared de un bar y unas gafas verdes de espejo bajo las que asomaban su imponente bigote recordaba vagamente un personaje sacado de Apocalipsis Now lo cierto era que Víctor pilotaba admirablemente bien el primer día cuando despegamos desde Vigo fue capaz de levantar el pájaro con los depósitos llenos a rebosar y una red de carga con más de dos toneladas de bidones de combustible colgando de la panza del socol como si no fuera nada era algo admirable las imágenes del viaje no cesaban de pasar una y otra vez ante mis ojos incalzables definitivamente a lo largo de esos días fue cuando habíamos podido darnos cuentas del auténtico alcance del caos que provocaba el apocalipsis por si nos quedaba alguna duda ya estábamos totalmente seguros de que la civilización humana se había ido al cuerno para siempre las primeras horas habían sido las peores mientras nos dirigíamos hacia el sur bordeando las costas portuguesas a unos pocos cientos de metros de altitud nuestra mirada se paseaba con asombro por todas partes el caos y la desolación eran generalizados lo primero que llamaba la atención era la luz la atmósfera estaba inusualmente clara casi transparente teniendo en cuenta que ya hacía meses que las fábricas habían dejado de funcionar y que no había tráfico contaminado en el ambiente se entendía un poco mejor de todas formas aquel aire límpido tenía un punto de irreal y fantástico de no ser por el permanente olor a carne descompuesta basura y restos orgánicos que flotaban por todas partes uno casi podría pensar que estaba en un territorio virgen de hacía 5.000 años una breve mirada de los fiambres que se paseaban por todas partes hacía añicos esa ilusión inmediata las carreteras por su parte estaban totalmente intransitables cada pocos kilómetros las líneas negras de asfalto se veían punteadas por restos de vehículos o en ocasiones monstruosas colisiones múltiples que obstruían la vía por completo en un par de ocasiones incluso vimos algunos viaductos que se habían venido abajo o carreteras cubiertas por completo por desprendimiento de tierra un tramo especialmente inclinado de la autopista que unía Oporto con Lisboa se había transformado en un espumoso y salvaje torrente a lo largo de unos cuantos kilómetros en los cuales las aguas provenientes de una presa desbordada corrían libremente creando cabritillas de espuma contra los restos de vehículos que se habían transformado en sorprendentes escollos la naturaleza poco a poco iba reclamando su terreno las orgullosas construcciones humanas sus asombrosos y a veces casi increíbles logros de ingeniería civil estaban siendo lentamente devoradas por la maleza el agua la tierra y lo que fuera Dios quisiera poner en su camino un crujido en los cascos del intercomunicador me sacó de golpe de aquella ensoñación y me llevó de nuevo al Sahara el jodido aparato había decidido volver a funcionar estamos casi secos la voz de Víctor resonaba metalizada en mis oídos voy a dar vueltas sobre esta zona estate atento busca un buen sitio para tomar tierra y ten los ojos bien abiertos eso lo pensé para mí ni un puto susto más ahora que falta tampoco los anteriores respostajes habían transcurrido razonablemente bien pero cualquier precaución era poca tan solo había que recordar lo que sucedió el día anterior capítulo 2 fue en una de las últimas paradas en un lugar perdido entre Portugal y Extremadura el helicóptero había tomado tierra en el aparcamiento de un polvoriento restaurante de carretera la explanada de cemento estaba totalmente desierta excepto por unos herrumbrosos Volkswagen Polo y un Seat León abandonado que descansaba sobre cuatro neumáticos medio deshinchados el letrero luminoso del restaurante estaba cubierto por una gruesa capa de polvo y en general todo tenía un aspecto abandonado y solitario al parecer éramos los primeros seres humanos que pasábamos por allí desde hacía más de un año el Sokol tomó tierra en medio de una gigantesca nube de arena que se desparramaba en todas direcciones antes de que se empezara a posar Prit y yo ya habíamos saltado a tierra cada uno por un lado del aparato con una chaca en las manos y con el regusto del miedo en la boca mientras soteábamos desesperadamente entre los girones de polvo tratando de adivinar la figura tambaleante de uno muerto solo cuando el polvo se puso y vimos que en la explanada se quedó desierta se empezó a calmar el ritmo de mi corazón cuando las turbinas del Sokol se apagaron un silencio sepulcral se extendió sobre el aparcamiento no se oía ni el más mínimo sonido ni siquiera el pillar de los pájaros seguramente todos los bichos con plumas habían asustado con el estruendo del helicóptero al aterrizar o a lo peor me corregí mentalmente es que no quedaba ni un jodido pájaro vivo en aquella zona todo podía acercarme por un instante tuve la inquietante sensación de que éramos los últimos hombres sobre la faz de la tierra de repente Lúculo maulló inquieto rompiendo aquel extraño hechizo tocaba moverse rápidamente Princhenko se acercó a la red de transporte y ayudado por Lucía desenganchó la argolla superior la resistente red de carga se deslizó por encima de la pila de barriles amarillos llenos de queroseno C, B y A apartando tres o cuatro toneles vacíos el ucraniano echó a rodar uno de los bidones lleno hasta los topes hacia el helicóptero una vez allí con un gesto diestro destapó el barril e introdujo dentro un tubo de goma conectado al depósito de combustibles del soco pronto el queroseno empezó a fluir hacia el interior de los tanques del pájaro a partir de ese instante llenar el dispositivo era tan solo una cuestión de minutos pero durante ese lapso éramos extremadamente vulnerables con el pájaro en tierra la red de carga abierta y un bidón de productos altamente inflamables bombeando hacia los depósitos un despegue rápido quedaba descartado definitivamente si los no muertos aparecían por allí de golpe estaríamos bien jodidos tras asegurarme de que nada se movía por los alrededores le hice una seña a Prit y abrí uno de los compartimientos de la cabina trasera del socol para coger un cigarrillo fruncí el ceño contrariado tan solo me quedaban un par de camel arrugados y con olor a humedad habíamos conseguido suficientes provisiones y medicamentos en el hospital pero de tabaco andábamos extremadamente cortos miré hacia el restaurante situado al otro extremo del explanada adubitativo era un asador de carretera del 3 al 4 pero me jugaba a un millón de euros a que tenía una máquina de tabaco junto a la puerta o al fondo debajo de la televisión debería echar un vistazo pensé al fin y al cabo aquello estaba totalmente abandonado me giré hacia el grupo para avisarles Lucía y Prit estaban de espaldas pero en una discusión acalorada sobre la mejor manera de apilar los barriles vacíos en la red Sor Cecilia dormía plácidamente disfrutando de aquellos minutos en tierra lejos de las aterradoras alturas y Lúculo bueno Lúculo estaba aseándose como solo los gatos saben hacerlo indiferente al resto del mundo me encogí de hombros si me encaminé hacia el restaurante sería cuestión de un minuto la puerta naturalmente estaba cerrada mira a mi alrededor unas macetas con plantas mustias decoraban la fachada cubierta por un alero polvoriento en el suelo tirado de cualquier manera yacía un cartel de helados descolorido por el sol a su lado una sombrilla hecha jirones un par de sillas de plástico y una mesa polvorienta completaban el panorama en una esquina acumulando tierra una cazadora vaquera de color indefinido se pudría lentamente en el mismo sitio donde alguien la había dejado caer de cualquier manera como si no hubiera tenido tiempo para apoyarla en un lugar mejor la puerta parecía resistente pero no así una de las ventanas de la fachada lateral era una vieja ventana de marco de madera que daba a la cocina el paso del tiempo y el calor generado por la parrilla de la carne situada justo a su lado en el interior la habían ido arqueando y presentaba una pequeña holgura de un par de centímetros por su parte inferior desenvainé el cuchillo que llevaba sobre los riñones e inserté la hoja en aquella holgura tan solo tuve que hacer palanca un rato hasta que se apagó crack me indicó que el pestillo se había quebrado la hoja de la ventana vieja pero perfectamente engrasada giró silenciosamente sobre sus gosnes dejándome paso franco al interior fresco y sombrío con cautela me introdujo en la cocina tratando de perforar la penumbra con mis ojos el cambio de luminoso exterior a la relativa oscuridad del interior me había dejado sin visión por unos segundos sin embargo no podía pensar en eso porque el olor a podrido allí dentro era sofocante sin embargo con una manga traté de taparme la nariz mientras los ojos me lagrimeaban y las cercadas me subían por la garganta en cuanto me habitué a aquella media luz pude ver con detalle el interior de la cocina el olor provenía de una enorme nevera industrial abierta de para en para donde kilos y kilos de carne de cerdo y ternera se pudrían lentamente desde hacía meses sobre la mesa de trabajo algo que en algún momento había sido un costillar de cerdo bullía cubierto de miles de gusanos blancos que reptaban incluso sobre el mango del cuchillo apoyado a su lado junto a este un manojo de tomates putrefactos esperaban eternamente a que alguien los hiciera rodajas para una ensalada que jamás sería servida sobre la cocina había un sartén chamuscado con un enorme cerco negro de humo marcado en el techo la llave de aquel hornillo estaba abierta pero el gas había agotado hacía tiempo tras mantener la llama encendida durante días seguramente aquel sitio no había ardido hasta los cimientos de milagro la imagen general era de una huida apresurada con pánico tanto que ni siquiera se había detenido en lo más elemental podía imaginarme qué era lo que los había asustado tanto abrí con cautela la puerta de la cocina el comedor el calor oscuro estaba compuesto por una docena de mesas varias de las cuales aún tenían restos putrefactos de comida sobre ellas un bolso solitario colgaba del respaldo de una silla abandonado por su dueña en la huida apresurada mi mirada se paseó por la sala desangelada hasta que finalmente se posó en una máquina expendedora de tabaco situada en una esquina del saguán junto a la barra de la cafetería un calendario presidía el mostrador detenido para siempre en febrero del año anterior entre botellas de coñac y fotos y bufandas del Real Madrid me colé detrás de la barra y empecé a revolver cajones hasta que en el tercero al lado de un montón de facturas encontré un manojo de llaves sonreí satisfecho alguna de ellas tenía que ser por fuerza la de la máquina de tabaco mientras abrí la máquina desde fuera me llegaba amortiguado el sonido de los bidones vacíos del metal al entrechocar entre sí eso significaba que Prit y Lucía debían estar cerrando la red de carga para poder despegar de nuevo súbitamente me entró una absurda sensación de angustia al imaginarme que despegaban sin mí y me dejaban olvidado en aquel rincón sucio y perdido de la mano de Dios el pensamiento era totalmente infundado pero como todas las ideas estúpidas en una mente poco descansada como era la mía en aquel momento tomó forma de realidad no disponía de demasiado tiempo apresuradamente metí en un makuto todas las cajetillas de tabaco que pude incluso las de peor calidad derramando varias por el suelo por las prisas no sabía dónde podría encontrar el próximo estanco en ese viaje estaba a punto de salir cuando sentí la llamada de la naturaleza después de más de siete horas seguidas de vuelo mi vejiga estaba a punto de explotar Prit afirmaba sin empacho que era posible orinar en una botella en el helicóptero no es que dudara de la palabra del ucraniano pero es que a mí la idea de mear delante de una monja y una niña de 17 años no acababa de convencerme así que me había aguantado las ganas hasta ese momento me tercié el fusil al hombro y desabrochándome los pantalones por el camino para ganar tiempo me dirigí al baño me situé delante de uno de los urinarios y pronto sentí una inmensa sensación de alivio cuando me iba a abrochar los pantalones vi una mano reflejada en el pulsador del urinario justo detrás de mí y detrás de las manos el brazo y el resto de aquella mujer era gorda con el pelo o lo que le quedaba de él crespo y ensortijado algo o alguien la había devorado media cara y arrancado los brazos de cuajo fugazmente pude ver uno de los brazos semidevorados en el suelo del baño en medio de un cuajarón de sangre reseca mientras el otro el que había visto al abrir la puerta le pendía sujeto al hombro tan solo por un par de tendones balanceándose de forma macabra cada vez que su propietaria se movía antes de que me diera tiempo a girarme aquella bestia se me echó encima aplastándome contra la pared noté su aliento en la nuca mientras oía sus dientes chocando contra el cañón del fusil cruzando en bandolera a mi espalda era enorme debía de pesar sus buenos ciento y pico de kilos y se movía con la torpeza propia de los no muertos afortunadamente no tenía brazos ya que del contrario me hubiera dejado frito allí mismo había resistido el primer asalto pero la situación seguía siendo terriblemente comprometedora apoyando las manos en la pared impulsé mi cuerpo hacia atrás con aquella cosa firmemente agarrada con los dientes del cañón al fusil mientras mis pies resbalaban espasmódicamente en el suelo del baño nos caíamos rodando al suelo me libré como pude de aquel peso muerto y empecé a gatear de espaldas hacia la puerta contemplando con espanto como aquel monstruo hacía presa con sus dientes en una de mis botas y la atacaba con feroces dentelladas de forma histérica comencé a golpearla con mi otro pie en medio del agujero rojizo que algún día había sido su cara no quería morir no así en los baños de un sucio y perdido bar de carretera con los pantalones desabrochados y arrastrándome por el suelo de esa manera no cogiendo con las dos manos uno de los virotes que siempre llevaba en la funda adosada a la pierna el arpón había quedado en el helicóptero lo levanté por encima de mi cabeza y lo clavé con fuerza en el centro de su cráneo con un suave sonido viscoso la punta de acero se deslizó dentro de la cabeza de aquella cosa hasta tocar alguna parte dura del interior donde finalmente quedó encajada apoyándome en la pared me puse en pie sin perder de vista el cuerpo del ano muerto ni un instante como siempre me sucedían en esos casos empezaba a notar un profundo malestar y un intenso sudor frío recorriendo mi cuerpo una vez que la pelea había acabado todo había sucedido muy rápido con manos temblorosas traté de encender un cigarrillo pero tuve que desistir tras un par de intentos no era capaz ni de girar la rueda del mechero había sido un visto y no visto 15 segundos a lo sumo Cristo bendito en verdad que no podía creerlo salí del baño tambaleándome con el regusto amargo de la bilis en la boca mientras notaba el bajón de la adrenalina en cada poro de mi piel no era capaz de acostumbrarme ni creía que nunca llegara a hacerlo cada vez que mataba a uno de esos seres incluso sabiendo que no estaban vivos me sentía enfermo cada vez que veía mi vida en peligro la angustia y el terror me paralizaban todas las noches desde hacía meses pesadillas horribles eran mis compañeras habituales de la cama y no era el único veía como se movía Lucía por las noches huyendo en interminables pesadillas había visto a Prit despertándose de golpe bañado en sudor frío y con una mirada enloquecida en los ojos después se pasaba horas mirando al infinito con expresión ausente y pegándole trago tras trago a una botella de vodka me imaginaba que cuando yo me despertara por las noches mi expresión era la misma de todas formas no creía que ninguno de nosotros hubiera sido capaz de dormir más de cinco horas seguidas desde hacía meses encendí uno de los cigarrillos con manos temblorosas mientras escorría el cerrojo de la puerta principal y salía de nuevo al exterior la luz del sol me hizo entrecerrar los ojos por un momento mientras miraba a mi alrededor a algo desorientado giré la cabeza hacia el socol cuyas enormes aspas ya empezaban a trazar lentamente enormes círculos en el aire desde la ventanilla del copiloto Lucía me observaba con aire escrutador mientras Princhetko se afanaba en comprobar todos los niveles antes de iniciar el vuelo me acerqué hacia el helicóptero arrastrando los pies por el polvo notando como la intensa mirada de Lucía me taladraba adivinando que algo me había sucedido en el interior de aquel polvorito restaurante abandonado me sentía cansado cansadísimo y agotado emocionalmente aquel pequeño episodio era un resumen de lo que era mi existencia en ese momento de lo que era esa maldita pesadilla interminable Capítulo 3 Responde Davai Davai me oyes la voz de Prith resonaba entre crepitaciones y crujidos por el intercomunicador perdido en mis pensamientos no la había oído hasta ese momento sacudí la cabeza alejando los recuerdos de pesadilla de mi mente y volviendo al Sokol que volaba como una flecha sobre el Sahara Dime Prith grité a través del micrófono por encima del aullido de las turbinas mientras el helicóptero trazaba a una amplia espiral en torno a un punto por debajo de nosotros Creo que ese podría ser un buen punto para tomar tierra me dijo el ucraniano cuando me desdicé como una anguila en la cabina del pilotaje seguí la dirección que me indicaba el pequeño piloto con el dedo estábamos volando sobre un billorrio de mala muerte recostado a la orilla del océano Atlántico justo donde las arenas del Sahara se hundían bajo las frías aguas del mar aquel sitio no tenía más de 15 o 20 casas una mezquita de adobe encalada media docena de largas pateras de pesca pochadas en la playa y unos raquíticos campos de cultivo alrededor del poblado una carretera polvorienta que corría de norte a sur y atravesaba el poblado perdiéndose en la distancia en la entrada sur del pueblo había una amplia explanada a más de 200 metros de las casas más cercanas rodeada por una cerca ruinosa de maderas y arbustos espinosos aquello debía haber sido un corral de cabras en su momento pero ya no había ni rastro de las mismas era un sitio perfecto para tomar tierra con una graciosa pirueta final Pritt zambulló el aparato en una prolongada S hasta que nos mantuvimos estáticos a unos 5 o 6 metros sobre el nivel del suelo justo encima del antiguo corral los barriles en su mayor parte vacíos entrechocaron entre sí con un sonido metálico al posarse la enorme malla de carga sobre la superficie con un ligero toque a uno de los mandos el ucraniano niveló el aparato justo al lado de la red de carga al cabo de unos segundos el Sokol tomó tierra una vez más levantando un auténtico huracán de arena a nuestro alrededor y deshaciendo a medias el enramado que componía la empalizada cuando la tormenta de arena se aclaró pudimos vislumbrar con más calma el espacio que nos rodeaba solo el sonido del viento al colarse entre las casas de dobe rompían el silencio sepulcral que reinaba en la aldea casi al instante notamos el calor sufocante debíamos de estar por lo menos a unos 45 grados centígrados el aire era denso espeso como un caldo caliente de tal manera que incluso costaba esfuerzo respirar aquel villorrio situado justo a las puertas del desierto no debía haber sido nunca un lugar agradable para vivir ni siquiera en sus mejores tiempos y en aquel momento en ruinas y deshabitado ofreció un aspecto hostil con los sentidos alerda Priti y yo salimos del recinto cerrado para echar un breve vistazo al exterior y de paso estirar un poco las piernas algo necesario tras varias horas de vuelo la calle principal del pueblo una miserable carretera donde los trozos de asfalto desaparecían entre enormes baches cubiertos de arena parecía no haber sido hollada en meses nos dirigimos con cautela hacia la población caminando por el centro de la calzada y fijándonos muy bien donde pisábamos aquel villorrio estaba muy cerca de la zona donde actuaba el frente polisario antes de que se desencadenara el apocalipsis y muchas de las cunetas de las escasas carreteras de la zona aún estaban sembradas de minas polisarias o del ejército marroquí hubiera sido una ironía absurda morir despansurrado por una mina cuando nos quedaba tan poco para llegar a las canarias al aproximarnos a una de las primeras casas nos asaltó un fuerte olor agrio como a leche cortada nos miramos profundamente extrañados no era el típico olor a putrefacción que nos había acompañado desde que comenzamos nuestro viaje no era más suave distinto algo picante incluso víctor y yo asentimos y sin mediar palabra martillamos silenciosamente nuestras armas el ucraniano con mucha más decisión que yo con una profunda inspiración giramos de golpe a la esquina de la casa mientras apuntábamos descontroladamente hacia todas partes perro la expresión de Princhanko era de total desconcierto ¿qué demonios es esto? mi puñetera idea Brit respondió mientras bajaba el arma y me rascaba la cabeza intrigado pero no me hubiera gustado estar aquí cuando sucedió frente a nosotros en un estrecho callejón se apilaba una buena docena y media de cuerpos tirados de cualquier manera sobre el suelo como tantos otros que habíamos visto a lo largo del camino la diferencia era que aquellos cuerpos indudablemente muertos por otra parte no estaban descompuestos como cabría esperar el calor extremo la suma sequedad del ambiente y el aire torrido del desierto habían hecho un trabajo de momificación perfecto los restos serapientos de ropa apenas podían cubrir unas extremidades esqueléticas de color caoba profundo renegridas y chamuscadas por el sol la piel tirante como el parche de un tambor cubría aquellos despojos apilados en el fondo del callejón con precaución nos acercamos un poco a los cuerpos que desprendían un característico olor acrio que ahora reconocía perfectamente aquellos cadáveres recordaban a las momias de los faraones que se podían ver en el museo del Cairo le di una patada al que tenía más cerca sonó como si hubiera pateado un trozo de leña estaban secos totalmente deshidratados casi todos los cadáveres presentaban heridas de bala en la cabeza y restos de sangre acartonada en la ropa además de numerosas heridas y mutilaciones después de tantos meses viviendo entre no muertos para nosotros estaba claro lo que habían sido aquellos seres en otro momento antes de que alguien los liquidara Prid se agachó para recoger un brillante casquillo de cobre caído en el suelo 5-56 Zotan dijo tras echarle un breve vistazo posiblemente de un HK como el que llevas colgando a la espalda añadió después guardó silencio no hacía falta que dijera nada más el ejército marroquí todavía usaba el viejo setme español de 7-62 milímetros que España le había vendido por miles cuando habían renovado su arsenal en los 90 eso significaba que aquello no lo habían hecho los marroquíes al menos elementos regulares quién y cuándo había sido el responsable de eso era una incógnita de repente un gruñido profundo surgió desde el montón de cadáveres de la derecha el ucraniano y yo pegamos un salto como si nos hubieran pegado una descarga eléctrica el gruñido se repitió una vez más profundo y rasposo pero ni un movimiento alteró la quietud del montón de despojos nervioso manosee el seguro del HK mientras miraba interrogante el ucraniano se pasó la lengua por los labios resecos dubitativo finalmente se acercó al montón con tanta cautela como si hubiera una bomba atómica el gruñido se repitió una tercera vez y en esta ocasión localizamos su origen salió de un cuerpo que tenía la espalda apoyada contra una pared con las piernas extendidas a lo largo del suelo los brazos caídos a los lados y la cabeza inclinada sobre el pecho atravesado por varios agujeros de bala sucia mancha de sangre reseca adornaba la pared allí por donde había resbalado el torso hasta caer en aquella posición ambas rodillas estaban totalmente destrozadas por disparos y de hecho una de las piernas tan solo estaba unida al resto del cuerpo por unos tendones resecos silbé por lo bajo atónito aquel no muerto había tenido la mala pata de que lo dejara iniciado por los disparos y que ninguna de las heridas fuera la cabeza incapaz de desplazarse dado definitivamente por muerto por sus ejecutores aquel desgraciado había quedado abandonado a su suerte en un callejón olvidado durante meses secándose al sol del desierto incapaz de morir acerqué mi cara a su cuerpo sus extremidades totalmente deshidratadas habían perdido su elasticidad y su carne lentamente se había ido consumiendo hasta convertirse en algo parecido a la asesina o a la madera aquel bicho era incapaz de mover ni un solo músculo pero en el fondo de sus glóbulos oculares marchitos aún latía una chispa de vida o de no vida me corregí mentalmente por primera vez desde el principio de todo aquello sentía auténtica lástima por uno de aquellos seres no sabía si tenía conciencia de sí mismo o no pero no era capaz de imaginar el infierno que podía suponer habitar dentro de un cuerpo convertido en un trozo de madera en algún lugar dentro de aquel cráneo reseco anidaba a una esencia furiosa por estar allí atrapada para siempre posiblemente loca de atar a causa de aquella situación un puto no muerto loco como una cabra que bien sin embargo aquel descubrimiento nos relajó ostensiblemente si aquel ser se encontraba en ese estado lamentable eso implicaba que cualquier no muerto que llevara por la zona más de un par de semanas tendría que estar reseco como el esparto e igualmente incapaz de moverse no dejaba de ser irónico las únicas zonas seguras del mundo para los seres humanos habían pasado a ser las más inhabitables en los desiertos evidentemente el mismo hecho de que fueran inhabitables los descartaba por completo como lugar para sentarse a vivir era una difícil alternativa Víctor ¿qué pasa amigo? le pregunté poniendo una mano en su hombro el ucraniano pegó un respingo al final pudo volver a la realidad estaba pensando se pasó la lengua por los labios dubitativo antes de continuar estaba pensando que si al calor extremo puede hacer esto con estas cosas entonces supongo que el frío también las podría congelar ¿no? ¿me sigues? preguntó no sé a dónde quieres ir a parar Pritt pero no creo que el invierno en Alemania es duro muy duro los ojos le brillaban por la emoción mi mujer y mi hijo estaban en Dulzeltorf y ahí en invierno las temperaturas rosan los días guerrados bajo cerro si todos los no muertos quedaron congelados entonces cabe la posibilidad de que mi familia esté bien ahora el pequeño craniano casi pegaba saltos de la excitación tal vez tal vez deberíamos ir hasta allí miré consternado a mi amigo se agarraba la esperanza de que su familia estuviera viva como si fuera un clavo ardiendo Pritt creo que te confundes y lo sabes lo contradije suavemente tratando de no herir sus sentimientos el calor extremo y el frío extremo no son lo mismo estos seres estos no muertos no pueden morir congelados y mientras se estén moviendo dudo mucho que se puede helar por completo supongo que en zonas que estén a 50 o 60 bajo cero si podrían congelarse pero allí la vida humana es que es imposible añadí observando la expresión ansiosa de mi amigo perro no entiendo como Pritt escucha piénsalo un poco aquí no se trata de una cuestión de temperatura sino de deshidratación le expliqué pacientemente un cuerpo está compuesto en más de un 90% de agua y cuando pierdes el líquido por efecto del calor queda algo así señalé con un gesto a la pila de no muertos que se amontonaban en nuestros pies sin embargo por mucho frío que haga en el norte a poco que haya algo de humedad ambiente hasta donde yo sé estos hijos de puta pueden seguir moviéndose eternamente concluí dejando caer los brazos observé desolado a Princhenko su expresión revelaba a las claras que era consciente del alcance de lo que le decía aquellos condenados bichos no morían ni de frío ni de hambre ni de sed ni de calor una vez más las posibilidades de que su familia estuviera viva en Alemania se reducían al mínimo como las de la supervivencia de mis familiares pensé amargamente éramos los últimos guisantes de la lata nos alejamos lentamente de allí no sin antes Prit por odio precaución o piedad introdujera la hoja de su cuchillo en el cerebro del no muerto a través de un ojo lo cual apagó inmediatamente a los gruñidos la exploración del resto del pueblo no deparó grandes sorpresas alguien posiblemente los mismos que habían exterminado a todos los no muertos del lugar había limpiado a fondo aquel sitio no pudimos encontrar nada de provecho ni comida de la que empezábamos a estar alarmantemente escasos ni combustible armas o agua de ningún tipo el pozo del pueblo terriblemente profundo estaba situado a la sombra del cobertizo justo enfrente de la puerta de una mezquita el agua era extraída mediante un motor de bombeo pero de aquel motor no quedaba ni rastro la persona o personas que habían saqueado al pueblo a conciencia se habían llevado todo lo de provecho incluso aquel motor del que solo quedaban los pernos que en algún momento lo habían mantenido sujeto al suelo las casas de adobe empezaban a gritarse bajo el sofocante calor del desierto unas cuantas de ellas habían perdido sus tejados a causa del fuerte viento de la zona dejando su interior a la vista posiblemente si nadie lo remediaba en el placer de un par de años el desierto devoraría aquel poblado haciéndolo desaparecer como si no hubiera nunca existido el sol comenzaba a ponerse sobre el océano teñendo el cielo de un espectacular color rojizo mientras las temperaturas refrescaban por momentos decidimos pasar la noche en aquel lugar tras haberlo revisado a fondo no habíamos encontrado ni un solo no muerto aparte del montón de cadáveres de aquel callejón y un par de cuerpos más pudriéndose dentro de una de las casas decidimos montar nuestro campamento en el interior de la mezquita el único edificio del pueblo que tenía el suelo recubierto de alfombra aquella noche sentado en la playa a oscuras con un cigarrillo en las manos y bajo un cielo tachonado de estrellas me sentí relajado por primera vez en muchos meses en aquel momento fui consciente de que lo había conseguido y que aún estaba vivo entonces por primera vez desde que había emprendido aquel viaje finalmente rompí a llorar capítulo 4 canarias virgen santísima estamos salvados la voz de la hermana cecilia atrinaba de emoción mientras el contorno abrumoso de lanzarote la isla más oriental del archipiélago se perfilaba en el horizonte miré por curiosidad a la pequeña monja que ante la vista de la cercana tierra parecía haber salido de su estado de permanente vigilia y en aquel momento chillaba emocionada en el reducido espacio disponible de la cabina de pasajeros lucía por su parte nos había regalado a víctor y a mí un par de sonoros besos y una chuchón a cada uno que casi nos corta el aliento y no era para menos la meta estaba cerca habíamos despegado del continente africano un par de horas antes el viento de cola nos había hecho recorrer la distancia más rápidamente de lo que habíamos calculado y ahora con las luces del mediodía la isla de lanzarote brillaba como un espejismo en medio de un mar de un profundo color turquesa era la imagen más bonita que jamás había visto en meses me volví sonriente a ese perit quien con gesto sereno me dijo que en unos 20 minutos estaríamos en tierra y dentro de 40 pretendiendo estar tomándome una cerveza helada apuntó a continuación o mejor aún un barril enterro y un paquete de purros canarios en el bolsillo añadió con aire pícaro tras pensárselo durante un segundo mientras tanto por detrás podía oír cómo lucía le explicaba de manera acelerada a sor Cecilia que no veía el momento de conseguir algo de ropa que no le quedara tres tallas grandes algo adecuado para una chica que realce mi figura dijo exactamente el ambiente dentro del socol era de fiesta hasta el pobre lúculo contagiado por la animación que percibía en el ambiente pegaba saltos eléctricos de un lado a otro de la cabina obligándonos a introducirlo de nuevo en su cesta entre grandes maullidos de protesta yo por mi parte me sentía inmensamente aliviado habíamos conseguido realizar un viaje sin vuelta atrás de más de dos mil kilómetros sin haber sufrido ningún percance lo cual dada las circunstancias era un logro más que considerable me sentía satisfecho comencé a trastear por la radio buscando una frecuencia de contacto con la isla para anunciar nuestra llegada lo último que queríamos era que algún dedo nervioso apretara un gatillo antes de tiempo éramos nuevos en el barrio y debíamos actuar con cautela supongo que fue mi expresión la que hizo enmudecer poco a poco la algarabia de la cabina por más que giraba el sintonizador de barrido de la radio del socol no conseguía captar más que estática en la onda corta una horrible bola helada me cayó en el estómago si la onda corta no captaba ningún tipo de emisión eso solo podía significar dos cosas o bien que en la isla de lanzarote guardaban silencio absoluto de radio por algún motivo desconocido o bien que yo no había nadie capaz de manejar un emisor en toda la isla sentí que me mareaba si la epidemia había llegado a las islas nuestras posibilidades de supervivencia caían en picada estábamos a más de dos mil kilómetros de Europa volando hacia un archipiélago en medio del Atlántico con nuestras últimas reservas de combustible agotándose en el depósito y sin posibilidades de volver ni de ir a cualquier otra parte lo habíamos apostado todo a la carta de las canarias y por lo visto habíamos perdido el silencio se había hecho en la cabina del socol podía sentir tres pares de ojos clavados en mi nuca mientras el helicóptero devoraba las últimas millas náuticas que nos separaban de la tierra en pocos minutos estaríamos con los pies secos como le había oído decir a Prit qué demonios les iba a decir y sobre todo qué diablo se suponía que íbamos a hacer la cabeza la cabeza me daba vueltas no recibes ninguna señal ¿verdad? Sor Cecilia rompió el pesado silencio con una nota de fatalismo en la voz no hermana contesté tras unos interminables segundos creo que no hay nadie allá abajo las primeras arenas de la costa ya pasaban veloces bajo nuestros pies en aquel momento no puede ser no no puede ser Lucía me nieva la cabeza con obstinación déjame probar a mí me dijo mientras me apartaba de un empellón de la radio y me arrebataba los cascos observé con fascinación a la espicada joven mientras comenzaba a manejar la radio de comunicación sus dedos hacían girar los mandos de sintonización con la delicadeza y precisión de un orfebre deteniéndose en cada pequeño chasquido o interferencia en busca de ese punto exacto quisiera adivinar una mano humana detrás de la señal comprendí que me había dejado llevar por los nervios un par de minutos antes y que había manejado el aparato con excesiva prusquedad comparado con la delicadeza con la que Lucía barría las frecuencias de repente su expresión cambió y mi corazón empezó a galopar salvajemente dentro del pecho aquí hay algo su expresión era casi frenética escuchen esto se quitó los cascos de golpe mientras Britt con su mano sana tocaba a tientas el tablero y conectaba el sonido abierto a la cabina sin apartar la vista del terreno volcánico que se extendía ante él aero puerto tenefe norte aviso de emergencia automática el mensaje automático el mensaje se repetía aún dos veces más antes de ser sustituido por el mismo texto pero en inglés qué significa esto preguntó Lucía extrañada de qué se trata aeropuerto teneferri norte busitó Britt por lo bajo los rodeos asentí con la cabeza el aeropuerto Tenerife norte más conocido por los rodeos era una de las dos terminales aéreas de Tenerife junto con el aeropuerto Reina Sofía al sur de la isla aquella señal automática indicaba que aún tenía que quedar alguien allí que había sobrevivido a la epidemia la parte del mensaje que hablaba de un área de cuarentena invitaba a pensar en ello esa era la parte buena de la noticia la parte mala era que aún teníamos que llegar hasta allí y una breve ojeada al indicador de combustible del Sokol me bastó para saber que aquello no iba a ser posible una luz roja empezó a parpadear sobre el tablero de mando al tiempo que una estridente alarma sonaba dentro de la cabina Víctor tiró de una pequeña palanca situada a su derecha y la luz se apagó siendo sustituida por otra fija de color naranja todos miramos inquisitivamente al pequeño ucraniano acabo de conectar la reserva de combustible dijo nos queda jarrabe para 15 minutos de vuelo después no terminó la frase ¿qué hacemos? pregunté quedamente la radio baliza del aeropuerto de Lanzarote sigue funcionando pero eso no significa nada replicó el ucraniano tiene baterías alimentadas por platas solares así que si nadie las toca podrían funcionar en modo automático y de manera indefinida durante meses no sé qué vamos a encontrar allí concluyó por un instante un pesado silencio reinó entre nosotros las alternativas eran escasas hacia el aeropuerto de Arrecife dije tras pensar tan solo unos segundos creo que es nuestra única opción ¿no? el ucraniano asintió mientras ladeaba el pesado su cola hacia la izquierda siguiendo la señal de la radio baliza del aeropuerto de Arrecife Lanzarote Capítulo 5 Al cabo de unos 6 o 7 minutos pasamos rozando los tejados de las primeras casas de Arrecife una ciudad que tenía unos 50.000 habitantes antes de la epidemia sin embargo en aquel momento a través de las ventanillas no podíamos distinguir a nadie circulando por las calles parecía una ciudad como tantas otras que habíamos visto a lo largo de aquel interminable viaje solo que esta era ligeramente diferente no había señales de lucha por ninguna parte ni tapones de vehículos abandonados ni edificios quemados hasta los cimientos ni ninguna de las señales del apocalipsis los jardines públicos aunque desmantelados y salvajes no ofrecían esa imagen selvática que tenían otros parques abandonados a su suerte desde hacía más de un año las calles estaban sucias pero no acumulaban ingentes cantidades de basura escombros y papeles revoloteando tan habituales en todas partes la ciudad en definitiva parecía dormida como si fuera un domingo a primera hora de la mañana casi se esperaba ver pasar el camión de reparto de los periódicos doblando una esquina como en un día normal ahí chilló Lucía en aquella plaza entre los dos autobuses verdes todos miramos en aquella dirección tragué saliva de entre los dos autobuses urbanos asomaba en aquel instante dos hombres uno de ellos ativiado con el inconfundible uniforme de la legión española el otro era un civil alto de unos 40 años vestido de traje y corbata con el pelo revuelto ambos iban caminando en paralelo como si charlaran amistosamente totalmente ajenos al estruendo del socol sobre sus cabezas una imagen perfectamente normal si no fuera porque al civil le faltaba la mitad de la cara y una enorme costra de sangre reseca le cubría el torso del legionario eran muertos estaban allí de una manera u otra la epidemia había alcanzado de lleno aquel lugar pegó un puñetazo furioso contra uno de los montantes del helicóptero mientras Britt soltaba una retahila de tacos en ruso Lucía por su parte estaba completamente anonadada contemplando aquellos dos tipos con sus prismáticos incapaz de creer lo que tenía ante sus ojos por su parte Sor Cecilia había retomado su rosario y con voz monótona desgranaba una oración suavemente la cara de la anciana monja irradiaba una extraña paz en contraste con nuestras expresiones claro ella era perfectamente consciente de que tan solo nos quedaban unas horas de vida a lo sumo y estaba arreglando sus últimas cuentas para cuando tuviera que saludar personalmente a Dios lo cual sería pronto si no lo rebediábamos de alguna manera tenía que pensar en algo hay algo aquí que no cuadra cavilé la ciudad no está arrasada como todas las que hemos visto hasta ahora ni tiene señales de lucha grité por encima del ruido de los rotores para hacerme entender fíjense bien hay muy pocos no muertos por las calles unas docenas a lo sumo es cierto replicó Pritt también a gritos toda la ciudad da la sensación de haber sido abandonada de una forma ordenada me apostaría hasta mi última botella de vodka que esos no muertos de ahí abajo llegaron de la ciudad desde otra parte poco después de que hubieran sido evacuados eso explicaría por qué hay tan pocos comenté pero no explica dónde se ha metido todo el mundo ni por qué evacuaron la ciudad ni tampoco de dónde han salido esos no muertos apuntó lúgubremente Lucía guardamos silencio sumidos en nuestros pensamientos mientras el helicóptero cruzaba los últimos kilómetros antes de llegar al aeropuerto amartillé cuidadosamente el HK con un chasquido que hizo dar un respingo en sus asientos a todos los demás mientras las preguntas se golpaban en mi cabeza no podía evitar que un escalofrío me recorriera la espalda pensando en lo que nos podríamos encontrar al llegar allí notaba la camisa pegada a mi espalda por efecto del sudor aproveché los últimos minutos antes de llegar al aeropuerto para pasar a la parte trasera de la cabina y enfundarme el neopreno como pude entre resoplidos y contorsiones cuando acabé de vestirme con mi viejo traje que realmente estaba cada vez más viejo hallajado y con un par de feos costurones recuerdo de incidentes pasados la sombra del Socol ya se deslizaba sobre el asfalto de la cabecera de pista del aeropuerto de Lanzarote eso dijo Pritt mientras indicaba con su brazo la torre de control aquí sí que parece que hubo algún tipo de jaleo seguí la dirección que indicaba el brazo del ucraniano la torre de control estaba enegresida por efecto del humo y de las llamas que la habían consumido los huecos de las ventanas parecían caries en la cima de las desmanteladas torres rodeaba la enorme cantidad de escombros y cristales rotos a sus pies era muy extraño daba la sensación de que la torre había sido incendiada intencionalmente por algún motivo en vez de ser pasto de algún fuego fortuito de hecho el resto de la pequeña terminal resplandecía intacta bajo el sol del mediodía junto con tres o cuatro pequeños aviones de la compañía Vinter la empresa que anteriormente enlazaba las islas entre sí y que ahora se pudría lentamente en la posición donde los dejaron por última vez al fondo de la pista y como extraño contrapunto un enorme 747 yacía lateado con el morro medio encerrado en una montaña de arena era blanco y rojo con las palabras Tala Airways pintadas en enormes letras de molde en el fuselaje y la cola no tenía ni idea de cuál era aquella compañía ni dónde estaba abanderada por los colores europea o asiática seguramente era alguna compañía charter probablemente lo que estaba claro era que la pista del diminuto aeródromo de Lanzarote era demasiado corta para dar cabida a uno de aquellos mastodontes del aire y que tras tomar tierra no había sido capaz de frenar sobre el cemento y finalmente se había salido por un lateral aterriza como puedas amigo sin embargo no se apreciaban restos del accidente por ninguna parte es más todo parecía escrupulosamente ordenado y tranquilo como si después de haber tomado tierra tan aparatosamente alguien hubiera decidido recoger todos los restos y adesentar el entorno mientras el socol daba una última vuelta apurando al fondo del depósito de combustible pude ver que ciertas partes del avión como los flaps habían sido cuidadosamente desmontadas y retiradas de alguna parte canibalizado dijo prit quedamente por intercomunicador ¿cómo? respondí confuso canibalizado en Chechenia en ocasiones teníamos problemas de suministro y repuestos sobre todo cuando los huya hindi aprendieron a usar misiles antiaéreos ligeros entonces para poder mantener un mínimo de aparatos de la escuadrilla en el aire sacábamos piezas en buen estado de los aparatos más dañados para colocárselas a los que iban a volar hizo una pausa canibalizados concluyó quedamente el ucraniano más concentrado en posar el socol al lado de los depósitos de combustible del aeropuerto que de convencer conmigo al cabo de un par de minutos el helicóptero se puso con suavidad en la pista y pronto el zumbido de las hélices se fue apagando al desconectar Víctor las turbinas cuando eso ocurrió yo ya estaba corriendo hacia uno de los pequeños camiones de suministro de combustible que habían divisado desde el aire a medida que me acercaba notaba que el corazón se me iba encogiendo como un puño aquel camión también había sido canibalizado por completo desprovisto de ruedas descansaba sobre cuatro sólidos bloques de cemento y el capó abierto dejaba ver el enorme boquete donde en alguna ocasión estuvo instalado el motor que lo impulsaba la cisterna trasera supe antes de llegar hasta ella estaba seca como el mismísimo Sahara me giré hacia Prick pero este y Lucía ya se dirigían con paso firme a un pequeño cercado metálico que rodeaba algo que recordaba remotamente un surtidor de gasolina el ucraniano sacudió la puerta de la verja cerrada por una cerradura común y corriente dando un par de pasos atrás cogió carrerilla y descargó una tremenda patada sobre el engarse del mecanismo destrozándolo con un sonoro crujido la puerta quedó colgando de sus goznes en un extraño ángulo que tan solo dejaba un pequeño hueco Lucía lo aprovechó para escurrirse dentro como una anguila atenta a las instrucciones del piloto aprieta la palanca así no en el otro sentido tiene que darle al botón de purgado del sistema es ese botón no ese no el que está al lado el ucraniano se deshacía en explicaciones mientras conectaba trabajosamente una enorme manguera a una de las bocas que salían del surtidor me acerqué hasta ellos a la carrera para echarles una mano pero de repente frené en seco un par de figuras tambaleantes se recortaban a lo lejos viniendo desde el edificio de la terminal del aeropuerto y detrás de ellos saliendo de varias puertas surgían varias docenas más todos ellos muy concentrados en el improvisado espectáculo que se ofrecía al fondo de la pista el espectáculo de cuatro supervivientes tratando de conectar una manguera ajenos hasta aquel momento de la presencia que se acercaba lentamente tenemos compañía grité a pleno pulmón había oído esa frase en infinidad de películas de Hollywood en boca de los agarridos protagonistas de las películas siempre sonaba confiada viril y potente pero a mis oídos mi propio grito sonó como el grasnido atemorizado de un enuco Lucía y Víctor levantaron la cabeza sorprendidos y rápidamente redoblaron sus esfuerzos por poner la bomba en funcionamiento yo por mi parte apoyé una rodilla en el hirviente suelo de la pista mientras descolgaba el HK de mi hombro mentalmente calculé las posibilidades que teníamos de que aquello saliera bien sin ser un genio de la estadística me di cuenta enseguida de que sería prácticamente imposible llenar el tanque del Sokol antes de que aquella muchedumbre nos alcanara por un instante temí perder el control de mi vejiga pero me repuse si teníamos que caer que no fuera sin dar la cara al menos que mierda aquel era un día tan bueno como cualquier otro para reventar notaba las manos pegajosas por el sudor oía a mis espaldas los esfuerzos del ucraniano y de Lucía para poner en marcha aquella bomba de forma manual evidentemente no había electricidad que hiciera funcionar el motor de achique la monja se había unido a ellos con su carácter voluntario para echar una mano pero el espacio dentro del haur era tan reducido que apenas hacía nada más que estorbar sin embargo entendía perfectamente que estuviera allí yo tampoco querría estar a solas cuando los heraldos de la muerte se acercaran hacia mí a paso lento por mi parte yo tenía mis propios problemas los muertos avanzaban trastrabillando por la pista hacia nosotros inmutables estábamos a unos 500 o 600 metros de la terminal era una distancia considerable para recorrer arrastrando los pies así que aún disponíamos de unos cuantos minutos el problema era que quizá no fueran los suficientes para poner la bomba de combustible en funcionamiento y poder cargar al menos los nitros necesarios para despegar en el depósito del socol el HK tenía 30 balas en el cargador y llevaba además otros dos clips de munición sujetos en el cinturón volví a echar cuentas mentales y pronto fui consciente de que era imposible de que yo detuviera aquella marea no humana o que la pudiera frenar de alguna forma tenía menos de 100 proyectiles contra una masa que debía sumar por lo menos 200 o 300 individuos y por si eso no fuera suficiente además no había disparado aquella arma más que un par de veces en un curso apresurado que nos había impartido el ucraniano en un descampado donde habíamos tomado tierra días atrás además sabía que no era un gran tirador a menos no ni siquiera en aquella distancia todos los no muertos que había eliminado hasta el momento habían caído casi cuerpo a cuerpo y con considerables dosis de suerte por mi parte ¿qué coño estás haciendo? ¡dispara! gritó Lucía ¡dispara! ¡joder! mi chica podía utilizar el lenguaje de un caminero con gran facilidad pasmosa sobre todo cuando se asustaba por favor haga que paren la hermana Cecilia presa del pánico se sumó a los gritos de la joven haga que paren claro me voy junto a ellos y les convenzo para ir a tomar unas cañas al bar del aeropuerto o a la playa tal vez a tomar el sol y a jugar al buley para puestos notaba el pánico reptando por mi interior frío y sigiloso el tiempo parecía haberse detenido no era capaz de pensar con claridad y pesar los gritos permanecía con una rodilla en tierra en medio de la pista completamente agarrotado de repente uno de los no muertos un tipo alto de mediana edad vestido con unas bermudas y una camiseta desteñida tropezó con su vecino y cayó al suelo cuan largo era una de sus chancletas había desaparecido hacia tiempo y el pie descalzo estaba completamente destrozado por la fricción contra el suelo en aquel momento fui consciente hasta del más mínimo detalle del color blanquecino del hueso que asomaba por el talón destrozado de largo y que brillaba en la distancia bajo el sol del delicado perfume a pobredumbre que el viento traía desde aquella masa de las brisnas de hierba que asomaban la cabeza tímidamente por una grieta del asfalto junto a mi rodilla de ¡Disparra! el grito o mejor dicho el rugido habían salido de la garganta de Prit que enrojecido por el esfuerzo y con las venas del cuello a punto de estallar bombeaba como un poceso la palanca de achique aquello me sacó de mi estado hipnótico coloqué la mira del HK tal y como me había explicado el ucraniano la ajusté a por tres su máxima ampliación y apunté hacia la multitud con la mente totalmente en blanco a través de la mirilla podía ver las caras de los muertos como si estuvieran justo a su lado hombres mujeres niños jóvenes ancianos altos y bajos todos se confundían en un mar de rostros vacíos de expresión pero con un resplandor siniestro en sus globos oculares apagados nada me daba más pánico que aquellos ojos muertos y vacíos me recordaban los ojos de un tiburón gris que había tenido la oportunidad de ver aún una inmersión años atrás y muy pocos metros apartado de él era aquella misma mirada oscura sin sentimientos y que provocaba que los pelos de la nuca se aterizaran del pánico el primer disparo fue alto y no rozó ni siquiera al no muerto al que apuntaba los seis o siete siguientes fueron más atinados y pronto cuatro cuerpos yacían desmadejados sobre la pista del aeropuerto sin embargo en ese lapso los no muertos habían avanzado otros cincuenta metros y cada vez estaban más cerca presa del pánico fui consciente de que sólo podría cazar a un puñado de ellos a lo sumo antes de que estuvieran encima de nosotros inconscientemente empecé a rezar al tiempo que disparaba un tocido salió de la manguera conectada de la bomba de la chique a continuación una serie de sonidos metálicos retumbaron bajo el suelo y un penetrante aroma a benceno de aviación impregnó el aire el depósito estaba abierto súbitamente un chorro de combustible saltó de la boca de la manguera apoyada en el suelo salpicando la pista de cemento un grito salvaje de alegría salió de la garganta de Princhenko mientras Lucía palmeaba alegremente su espalda pero pronto aquel grito murió en su garganta el chorro fuerte al principio pasó en cuestión de segundos hacer un chorrito después un hilo y al cabo de un instante absolutamente nada no no puede ser murmulaba el ucraniano por debajo no puede ser Lucía le oí gritar mientras cambiaba el cargador de mi HK los no muertos ya estaban a menos de 200 metros dime que pone el indicador de presión que tienes delante en cuanto presione este purgador preparada cuando quieras Prit respondió la muchacha el ucraniano presionó una pálvula y un agudo silbido empezó a sonar al tiempo que un chorro de aire que olía poderosamente a combustible salía de la parte superior de la bomba ¿qué pone el dial? gritó Víctor ¿qué pone? marca 900 respondió Lucía tan asustada y confusa como los demás los no muertos ya habían avanzado otros 50 metros y ahora más de una docena de cuerpos salpicaban la superficie de cemento de la pista pero ya estaban cerca muy cerca mierda grita el ucraniano dándole una patada a la válvula mierda replicó una vez más mientras arrojaba furiosamente una llave inglesa hacia la multitud que se nos acercaba me giré por un momento para observarle extrañado por oírle jurar en español los ojos de Prinsenco estaban anegados por las lágrimas y su expresión era de absoluta desolación el depósito está vacío solo tiene operación de aire en su interior su mirada vagaba perdida sobre los no muertos está vacío se acabó musita por lo bajo se acabó repitió Prit con una tristeza infinita en la voz y con los brazos caídos a los lados Mireia lucía terriblemente pálida apoyada contra la verja de la estación de bombeo observé que Prit también observaba a las dos mujeres y a continuación miraba ostensiblemente el HK que tenía en las manos no dejes que tengan que sufrir la indignidad de ser no muertas decían sus ojos no hacía falta que me dijera nada sabía que era lo que tenía que hacer no dejaríamos que aquella turba nos cogiera con vida confiaba en tener lo suficiente sangre fría para ser capaz de llegar hasta el final que no me temblara la mano el pulso o lo que quieran llamarle al llegar mi turno me giré hacia Lucía que ahora estaba blanca como el papel y temblando como una hoja sin embargo una expresión de firmeza brillaba en sus ojos con un leve movimiento de cabeza asintió mirando hacia mí sabía lo que iba a pasar leí un te quiero en sus labios yo también respondí mientras notaba como mi alma se desgarraba por lo que iba a pasar me estremecí las lágrimas corrían por mis mejillas y no podía ver con claridad levanté el arma y apunté hacia Lucía al cabo de unos segundos un tableteo resonó en toda la pista Lucía cerró los ojos y se estremeció anticipándose el impacto de las balas pero lo único que se encontró cuando abrió los ojos fue mi expresión atónita y la cara embobada de Princhetco y Sor Cecilia aquel tableteo no era de un arma de fuego era de un rotor de un helicóptero y ese helicóptero se estaba acercando capítulo 6 ahí gritó el ucraniano señalando un minúsculo punto en el horizonte que iba creciendo por momentos viene directo hacia nosotros decir que sentimos renacer la esperanza es quedarse muy corto sin embargo el helicóptero fuera quien fuera el piloto aún tardaría al menos un par de minutos en llegar hasta alcanzarnos y los no muertos ya se estaban agolpando ante nosotros a menos de 100 metros no nos iba a dar tiempo de ninguna manera rápido hacia la torre de control gritó el ucraniano corran mierda corran espera repliqué mientras insertaba el último cargador que me quedaba en el HK los primeros no muertos ya estaban a menos de 100 metros de nuestra posición tengo que recoger al úculo mi pobre gato asustado por el estruendo de los disparos maullaba lastimeramente dentro de su cesta abandonada en la cabina de pasajeros del socol pasé el fusil a princhenco y me dirigí a la carrera hacia el helicóptero mientras hacía malabarismos para colocar un virote en el arpón que llevaba colgado en la espalda solo tenía 6 proyectiles pero menos era nada al llegar al aparato me colé dentro como una exhalación golpeándome una espinilla contra el montante de acero del lateral soltó un juramento mientras echaba una mano hacia la cesta del úculo a la vez que con la que me quedaba libre palpaba a tientas detrás de los macutos apilados al fondo en busca del otro hk que sabía que tenía que estar allí de repente mis dedos tropezaron con el tacto frío y metálico del cañón del arma de un tirón la saqué del montón de bartulos mientras pensaba a toda velocidad donde demonios había colocado la caja de municiones de reserva como un fogonazo la imagen de sor Cecilia y Lucía cargando con el pesado arcón y resoplando por el esfuerzo me vino a la mente la habían puesto debajo de todo justo detrás de las cajas de medicamentos empecé a apartar fardos pero un breve vistazo a través del plexiglas de la cabina misma me hizo abandonar el esfuerzo un grupo de unos 8 no muertos atraídos por mi presencia estaba a menos de 10 metros del helicóptero si me pillaban allí dentro sin espacio para moverme estaba sentenciado sin mirar atrás salí del helicóptero maldiciendo por lo bajo en aquel momento el sonido de los rotores del aparato desconocido ahogaba casi por completo los disparos amortiguados de Brit que con una asombrosa sangre fría retrocedía lentamente hacia la torre de control mientras cubría la huida apresurada de Sor Cecilia y Lucía el ucraniano haciendo gala de una flema británica sostenía su fusil a la altura de los ojos mientras caminaba parsimoniosamente de espaldas de vez en cuando se detenía apuntaba con más calma hacia la marea que se le acercaba por momentos y hacía fuego casi todos sus disparos terminaban con un no muerto hecho un guiñapo en el asfalto pero en aquel momento ya debía de ser extremadamente corto de munición y los no muertos estaban a menos de 15 metros de él me alejé del socol sin perder de vista a los ocho tipos tambaleándose que en aquel momento rodeaban el aparato un bufido de furia de lúculo me alertó a tiempo me giré de golpe y me di casi de bruces con un grupo de cuatro no muertos a los que no había visto hasta ese momento debían de haber rodeado la parte trasera del helicóptero y ahora me cortaban el paso hacia la torre de control pasándome la cesta de lúculo a la mano izquierda apunté al más próximo con el arpón y apreté el gatillo el virote le entró por la parte inferior del cuello en ángulo ascendente produciendo un suave chop casi al instante el no muerto comenzó a sufrir convulsiones y se derrumbó como si sufriera un ataque epiléptico solté rápidamente el arpón descargado y me encaré con los otros tres tipos que ya estaban casi al alcance de mi brazo por una reacción de segundo me quedé asombrado al comprobar que eran marroquíes ataviados con el uniforme de la gendarmería de ese país aunque tan jodidamente no muertos como el resto de la pandilla el otro era una chica joven ataviada con unos shorts y la parte de arriba de un bikini amarillo que descolocado le dejaba uno de los podríamos decir pezones en el aire sería algo incluso agradable de ver si no fuera por el enorme boquete hirviente de gusanos blancos que tenía en el abdomen los dos marroquíes avanzaban muy juntos casi hombro con hombro extendiendo sus manos hacia mí a situaciones desesperadas ideas desesperadas pensé agachándome como un jugador de fútbol americano los embestí soltando un alarido digno de un comanche aunque teñido de pánico los no muertos sorprendidos por aquel súbito movimiento cayeron como volos cuando impacté contra ellos sin embargo trastavillé a causa del impulso y aterricé a los pies de la chica que con una expresión ansiosa se inclinaba hacia mi garganta en un acto reflejo levanté mi brazo izquierdo y lancé con toda la fuerza posible la cesta del lúculo contra su cara un espantoso crujido sonó sobre la pista mientras la cesta y la mandíbula de la chica saltaban hechas pedazos sin perder un segundo traté de incorporarme mientras notaba las manos ansiosas de uno de los marroquíes resbalando por la pernera lisa de mi neopreno una vez más bendije la idea de aquella indumentaria si hubiera llevado otro tipo de ropa aquel cabrón había hecho presa en mí y entonces no habría tenido ninguna posibilidad pues los otros ocho ya estaban prácticamente sobre nosotros una vez de pie comprobé con pavor que la cesta del lúculo había quedado hecha a pedazos mi pequeño amigo de pie en la pista aún algo atontado por el golpe miraba alternativamente hacia mí y hacia los ríos de anu muertos que se incorporaban en ese momento vamos lúculo dije suavemente mientras amartillaba el hk corre no sé si los gatos entienden las órdenes de sus amos pero de lo que no me cabe duda es de que tienen un agudizado instinto de supervivencia ante mi grito o más bien ante la presencia de nuestros cazadores lúculo salió disparado hacia Lucía cuya figura empequeñecida por la distancia se recortaba contra la base de la torre de control no me quedé a contemplar el panorama agarrando con fuerza a la chica comencé a correr como si me fuera la vida en ello y la verdad es que nunca mejor dicho capítulo 7 Jaime no era un mal tipo joven de unos 25 años alto y fornido era una persona muy apreciada por sus amigos tenía una novia un trabajo jugaba al balonman o en un equipo aficionado y los fines de semana salía por ahí como todo el mundo incluso acababa de sacarse el carnet de conducir y se había comprado un auto se estaba dejando crecer la barba y llevaba el pelo bastante largo más de lo que le sentiría bien pero a él le gustaba como el tatuaje tribal que se había hecho unos cuantos años atrás sobre un homóplato en definitiva era un buen chico un chico normal como tantos otros el único problema era que Jaime ya no se acordaba de nada de aquello porque en aquel momento Jaime se tambaleaba entre otras docenas de seres como él bajo el sol abrazador que se derramaba sobre la pista del aeropuerto de Lanzarote porque ahora él era uno de ellos Jaime era uno muerto la mente de Jaime o lo que los seres humanos denominamos raciocinio había desaparecido casi un año atrás cuando había pasado a ser uno muerto si un médico hubiera podido examinar en aquel momento su cerebro con un escáner o un TAC se habría quedado enormemente asombrado al comprobar que la totalidad de la actividad neuronal tenía lugar en el tallo encefálico y el cerebelo lo que académicamente se denomina cerebro reptiliano la parte más antigua básica y primitiva de un cerebro en ese hipotético escáner ese cerebro reptiliano habría brillado con alegres y vivos colores inundado por una actividad fuera de lo normal mientras que el resto del cerebro se habría inundado por una negrura absoluta como una ciudad bajo los efectos de un apagón Jaime no se acordaba de cómo había llegado allí ni de dónde venía ni a dónde iba por su indumentaria hecha pedazos por el paso del tiempo se podría adivinar que llevaba en aquel estado al menos unos cuantos meses unas feas quemaduras en su brazo derecho indicaban que en algún momento había estado demasiado cerca de un fuego abrasador que de ser todavía humano le hubiera provocado unos dolores terribles pero ahora Jaime no sentía nada de eso de hecho no era consciente ni siquiera del enorme desgarrón en su muslo derecho provocado por el mordisco de otro no muerto que le hacía cojear cuando apoyaba ese pie y que había sido su billete de entrada al averno Jaime tampoco podía hablar ni razonar su mente ni siquiera era capaz de efectuar razonamientos complejos ya que esa parte de su cerebro llevaba muerta desde hace bastante tiempo sin embargo aún era capaz de sentir emociones primarias como hambre excitación o ira ira una enorme y anegadora ola de ira mezclada con deseo y un apetito feroz envolvía cada uno de los poros de la piel seria de Jaime cada vez que veía algún ser vivo cruzarse en su camino sobre todo si eran humanos sobre todo con los humanos era la presa más suculenta por lo general corrían y gritaban mucho cada vez que veían a Jaime o a sus compañeros de pesadilla y que en ocasiones incluso eran capaces no solo de huir sino incluso de hacer que la cabeza de algún no muerto volara en mil pedazos gracias a los instrumentos de metal y fuego que llevaba alguno de ellos en sus manos pero eso era la excepción normalmente no tenía ninguna oportunidad Jaime no sabía cuántos humanos había cazado desde que era uno muerto tampoco sabía que llevaba dos balas alojadas en sus pulmones que de haber sido un ser vivo le hubieran provocado un fallo respiratorio mortal tampoco sabía que su aspecto para un humano era terrorífico con su largo pelo despeinado al viento sus ropas de turista cartonadas y cubiertas de sangre alguna suya la restante de otros su piel cubierta de venas reventadas y sobre todo su mirada perdida y apagada pero llena de odio no sabía cómo había llegado hasta allí ni quiénes eran los que caminaban a su lado probablemente ni siquiera fuera consciente de su presencia lo único que sabía Jaime era que estaba vagando sin rumbo dentro de aquel edificio cuando un estruendo que venía del cielo la trajo hacia el exterior como un imán a unas virutas de hierro y ahora en aquel momento había un puñado de humanos corriendo justo delante de él huyendo como siempre y hasta la última célula de su cuerpo gemía con el ansia de sentir aquella carne caliente viva y palpitante al alcance de su piel para a continuación poder morderla masticarla sentir su sangre caliente resbalando por su boca era algo superior a él aquello era el sentido de su vida o mejor dicho de su ahora no vida Jaime podía ver al menos a cuatro humanos dos de ellos con un aspecto más frágil Jaime no recordaba la diferencia entre hombre y mujer estaban prácticamente al pie de la destrozada torre de control del aeropuerto otro de ellos acababa de esquivar a un grupo de no muertos acompañado de un pequeño animal de pelo anaranjado que no paraba de brincar alocadamente entre sus piernas el último un tipo pequeño de poblado mostacho rubio y fríos ojos azules caminaba lentamente hacia atrás sin perder de vista al grupo en el que avanzaba Jaime de vez en cuando se echaba a la cara un extraño artilugio metálico y una llamarada salía de la punta del mismo con un gran estruendo el cerebro muerto de Jaime sí que sabía lo que era el fuego y lo temía cada vez que salía una de aquellas llamaradas un pesado zumbido pasaba cerca de la cabeza de Jaime seguido normalmente de un chasquido y una explosión de astillas y sangre Jaime era consciente de que de vez en cuando alguno de los no muertos que estaban más cerca caía al suelo y no se volvía a levantar pero eso no le importaba nada le importaba solo quería alcanzar a aquellos seres y poder sentir su vida entre sus manos los dos humanos más pequeños ya habían atravesado la puerta situada al pie de la torre cubiertas de escombros y estaban tratando de desbloquearlas pronto les alcanzó el otro humano ataviado con un traje de submarinismo acompañado de aquel pequeño animal naranja que sumó sus esfuerzos para tratar de cerrar aquel acceso el otro humano el del bigote amarillento estaba mucho más cerca a tan solo unos cuantos pasos del grupo de Jaime este ya podía sentir su olor penetrante y cálido vivo humano una vez más el pequeño humano levantó su arma pero esta vez no hubo chamarada sino que solo un chasquido acompañado en el gesto que hacía por un instante el humano contempló con aire preocupado aquel fusil para a continuación arrojarlo con furia contra el grupo de Jaime y tras eso salir corriendo como un gamo hacia la torre desde el pie de la torre el resto de los humanos emitían sonidos articulados con sus bocas algo de lo que Jaime como el resto de los no muertos era totalmente incapaz de hacer por otra parte Jaime no entendía nada de aquellos sonidos pero su mera existencia servía como un acicate para su deseo le excitaba le hacía sentir con más fuerzas sus ansias de cazador aquel sonido espolio a todo el grupo de no muertos que aumentó su velocidad encaminándose hacia el pie de la torre cuando llegaron hasta esta se encontraron con el obstáculo de una pesada puerta metálica cerrada en condiciones normales una puerta como aquella hubiera supuesto un obstáculo insalvable para Jaime y también para sus acompañantes pero esta en particular reventada por una explosión desde dentro ni siquiera estaba bien encajada en el marco pronto Jaime presa de la furia estaba golpeando con todas sus fuerzas el metal de la puerta casi aplastado por la multitud que se congregaba a su alrededor y que tenía el mismo objetivo podía sentir que estaban al otro lado detrás de aquella puerta una idea fija se encalló en su mente como un piñón mal encajado de una bicicleta tenía que llegar a ellos tenía que llegar a ellos tenía que llegar a ellos tenía que las puertas ya desencajadas no soportaron por mucho tiempo el peso de aquella multitud que las presionaba desde el exterior y de repente con un espantoso crujido los anclajes laterales se dieron cayendo con estruendo al suelo el paso estaba libre Jaime por un instante fue uno de los primeros en abalanzarse por las escaleras que ascendían hasta la cima de la torre sabía que ellos estaban allá arriba lo podía sentir la escalera resonaba bajo los pies de docenas de no muertos que subían en tropel seguros de su inminente presa de repente en uno de los descansillos Jaime casi tropezó de bruces con uno de los humanos era aquel ataviado con el extraño traje de submarinismo que plantado con el arranque del siguiente tramo la apuntaba directamente con un extraño artilugio que de ser todavía el Jaime anterior hubiera reconocido como un arpón súbitamente el arpón se disparó con un siseo Jaime sintió como el pedazo de metal atravesaba el hueso frontal y se iba a clavar en lo más profundo de su cerebro cuando la punta del arpón tocó el cerebelo aunque Jaime no sabía eso ni su rival tampoco sintió dolor por primera vez en meses pronto el dolor se extendió por todo su cuerpo en oleadas alimentando su furia Jaime extendió sus brazos hacia aquel individuo pero incomprensiblemente fue incapaz de dar un paso de golpe vio como el suelo ascendía rápidamente hasta su cara y no fue consciente de haber caído hasta que su cabeza se estrelló contra el piso de cemento del descansillo aún fue consciente de cómo aquel tipo tras dispararle miraba asustado hacia la multitud que lo seguía y huía hacia la planta superior todavía pudo ver pasar los pies del resto de los no muertos que ajenos a su presencia seguían su camino tras aquella presa pronto el resto del mundo se fue extinguiendo ahogado por toneladas de oscuridad que lentamente iban inundando hasta el último rincón de la esencia de Jaime al cabo de un momento aquella sensación de furia inextinguible que le había acompañado a lo largo de los últimos meses fue finalmente desapareciendo como el agua que retrocede en la playa en el último milisegundo de su existencia por un momento Jaime volvió a ser consciente de sí mismo por completo y antes de extinguirse definitivamente y pasar al otro lado por fin pudo sentir una sensación lenitiva de paz capítulo 8 en el interior de la torre estaba fresco y oscuro comparado con la temperatura asfixiante de la pista cuando llegué a las puertas dobles donde aguardaban Sor Cecilia y Lucía me paró un momento para recuperar el aire sentía como si mis pulmones fueran a estallar tantos meses de vida sedentaria dentro del refugio del hospital habían pasado factura a mi forma física y los 400 o 500 metros que había hecho a la carrera embutido en el neopreno me habían dejado sin aliento lúculo por su parte no dejaba de pegar saltos a mi alrededor encantado de haber salido definitivamente de la cesta supuse que echaba de menos la época en la que viajaba en su asiento del auto en vez de hacerlo permanentemente encerrado en una celda de madera y paja levanté la vista y observé que Prit avanzaba lentamente por la pista de espaldas sin perder de vista ni por un momento al grupo de no muertos que cada vez estaban más cerca de él cada pocos segundos el ucraniano se detenía apuntaba con sumo cuidado y realizaba un par de disparos con una efectividad asombrosa el camino de los no muertos sobre la pista estaba perlado de cadáveres desmadejados sobre charcos de sangre que se secaban lentamente al sol pero el grueso del grupo estaba cada vez más cerca del piloto que perdía unos preciosos metros de distancia cada vez que se detenía a disparar súbitamente una expresión preocupada cruzó el rostro de Víctor comprendí que se había quedado sin munición cuando con un gesto de rabia arrojó su HK contra el grupo de no muertos y comenzó a correr hacia nosotros a toda la velocidad que le permitían sus arqueadas piernas me giré hacia las chicas que se afanaban en colocar en un submarco una de las dos puertas metálicas de la torre que habían sido arrancadas de cuajo por una explosión interior vamos les dije excitado tenemos que colocar esto cuanto antes o estamos jodidos pues entonces deja de hablar señor letrado y échanos una mano de una puta vez me replicó Lucía cáustica como siempre que se ponía nerviosa algo asorado levanté una de las hojas metálicas del suelo apartando los cascotes y restos de material diverso que le cubrían aquella puerta estaba parcialmente alaveada por su parte interna como si algo hubiera impactado con violencia contra la misma mientras me afanaba en encajarla en su sitio haciendo que coincidiera con su pareja Lucía y Sor Cecilia se desgañitaban tratando de llamar la atención del ucraniano que corría sobre la pista como si la persiguiera el diablo en persona sudando a mares mientras apuntaba aquella hoja maldije por lo bajo sus puñeteros gritos tenían que oír en la otra punta de la isla y además parecían excitar de algún modo al grupo de la pista que pese a caminar de manera tambaleante parecían incluso oír más rápido Princhentco alcanzó finalmente la puerta pasando como un obús de artillería por el hueco que quedaba libre entre las dos hojas hasta estrellarse finalmente con estrépito contra un montón de escombros a nuestras espaldas ¿te hiciste daño Prit? le pregunté a gritos mientras apuntalaba la puerta con un pedazo de viga de hormigón solo en mi orcucho respondió el ucraniano lacónico como siempre mientras sacudía el polvo de los pantalones y tomaba mi HK caído en el suelo ¿carrás que eso aguantará? preguntó escéptico mientras observaba con aire crítico la barricada que estaba apuntalado lo dudo mucho respondí las puertas están reventadas y también fuera de sus gosnes coloqué la última viqueta contra la puerta no creo que aguante el peso de toda esa multitud pero al menos nos permitirá ganar tiempo el ruido del helicóptero ya era un rugido que apenas nos permitía oírnos entre nosotros el aparato estaba volando en círculo sobre la torre mientras su tripulación observaba el panorama supongo que su piloto debía de estar bastante intrigado ante aquella muchedumbre agolpada contra la torre y el sokol abandonado a su suerte en la otra punta de la pista pero en aquel momento tenía otras cosas de las que preocuparme rápido a lo alto de la torre gritó el ucraniano mientras yo colocaba otro virote en el arbol los primeros no muertos ya habían llegado al otro lado de la puerta y comenzaban a golpearla desordenadamente un guirigay de gemidos que ponió los pelos de punta salía de sus gargantas el recuerdo de los claustrofóbicos días pasados en un oscuro cuartucho de una tienda abandonada de Vigo me asaltó con violencia noté impotente que me empezaban a temblar las manos sor Cecilia y Lucía con lúculo en sus brazos ya subían trabajosamente por las escaleras siguiendo al ucraniano que con el fusil en ristre abría camino hacia la parte superior de vez en cuando se veía obligado a empujar por el hueco de las escaleras algún montón de escombros que obstaculizaban su camino todos aquellos restos caían con estrépito en la parte baja justo donde habíamos estado menos de un minuto antes levantando enormes nubes de polvo que apenas me dejaban vislumbrar la puerta yo esperaba agazapado en el primer tramo de las escaleras contemplando como las puertas se cimbraban cada vez que la masa rugiente del exterior le propinaba un empujón especialmente fuerte cubierto de polvillo de cemento tosí descontroladamente consciente de que ya no podía hacer absolutamente nada allí aquello no aguantaría mucho tiempo comencé a subir las escaleras a tiendas hasta llegar al tercer tramo donde me vi obligado a sentarme por un momento tratando de respirar un poco de aire limpio un enorme estrépito parecido a una explosión me sobresaltó de repente los gemidos de los no muertos sonaron con potencia redoblada supe que las puertas habían caído ya estaban dentro los pasos vacilantes de los no muertos resonaban en las escaleras metálicas que conectaban entre sí las entreplantas de cemento tragué saliva expectante mientras notaba como mis manos sudaban alrededor del mango del arpón que sostenía firmemente apoyado en la barandilla de repente asomando por el recorrido de la escalera se recortó la silueta del primer no muerto iluminado por una pequeña ventana de ventilación pude verlo perfectamente durante un par de segundos era un tipo joven de unos veintitantos años con el pelo bastante largo y una barba incipiente en la cara su ropa totalmente destrozada dejaba ver dos enormes agujeros de bala en el pecho un enorme desgarrón en la pierna derecha la hacía cojear pero no le impedía subir las escaleras rápidamente toda su cara y su ropa estaban cubiertas de sangre reseca y en sus ojos muertos brillaba una profunda expresión de odio el polvillo de cemento se había posado en todo su cuerpo dándole un aspecto diabólico en rictus horrible se dibujó en su cara cuando finalmente pudo vislumbrarme di un par de pasos vacilantes hacia mí respiré profundamente y apunté el arpón contra su cabeza a menos de dos metros era un tiro imposible de fallar con un chasquido acuoso que ya me era familiar el virote atravesó limpiamente su frente clavándose con profundidad en el cerebro de aquel ser salido del infierno una expresión confusa se dibujó en su rostro por un segundo antes de estrellarse con fuerza contra el suelo de cemento del descansillo sin parar a contemplar el espectáculo me di media vuelta y salí corriendo hacia la parte superior de la torre ahora el sonido del helicóptero rugía estacionario justo sobre nuestras cabezas una calavera carbonizada me guardaba sonriente al desembocar el último tramo de la escalera con un escalofrío pasé por encima de aquellos restos encaminándome hacia la trampilla que daba acceso al techo de la torre trepé por la escalerilla mientras oía como los no muertos comenzaban a desembocar en la cúpula de la derruida torre de control Britt pegó un tirón de mi cinturón para sacarme a toda prisa mientras orcecilia se apresuraba a retirar las escalerillas del hueco jadeando contemplé el interior de la torre a través de la trampilla debajo de nosotros docenas de no muertos agolpaban rabiosos tratando de alcanzar el hueco de la trampilla había ido por un pelo me giré aliviado hacia Prinschenko pero su expresión asombrada me hizo darme la vuelta estupefacto contemplé el helicóptero que se balanceaba sobre nosotros y del que se descolgaba rápidamente una escalera aquello era de locos no podía ser y sin embargo lo tenía justo delante de los ojos el helicóptero pintado con colores militares se inclinó en aquel momento dejando ver en su puerta lateral en que campaneaba en letras bien grandes el lema Fuerza Aérea Argentina Capítulo 9 Un helicóptero militar argentino en Canarias mi cabeza era un vendaval gendarmes marroquíes helicópteros argentinos ¿qué demonios estaba pasando allí? me preguntaba sin cesar mientras trepaba por la escalera confiaba en que las respuestas a todas mis preguntas se encontraran en el extremo de aquella escalerilla una mano enguantada al final de un brazo vestido de verde oliva me ayudó a entrar en la carlinga del helicóptero cuando estuvimos todos a bordo el aparato se movió sobrevolando la pista a toda velocidad me tuve en el suelo de la cabina jadeante sintiendo las náuseas del malestar que me asaltaban cada vez que me escapaba de la muerte por un pelo traté de contenerme mientras me incorporaba había un puñado de desconocidos delante y no diría mucho a mi favor que la primera imagen que tuviera de mí fuera la de verme vomitando a chorro por la puerta de un helicóptero en marcha me giré sonriente hacia el hombre de la mano enguantada era un tipo alto y delgado de unos treinta y pocos años vestido con un traje de vuelo y con la cara parcialmente cubierta por un casco táctico y unas gafas de espejo antes de que yo pudiera decir nada el tipo abrió la boca pónganse contra el mamparo por favor la voz con un inconfundible acento argentino sonaba educada pero firmé hola mi nombre es traté de presentarme mientras tendía una mano hacia mi salvador pero el cañón de un fusil apuntado hacia mi estómago me hizo desistir señor le he dicho que se vaya contra el mamparo del fondo ahora levanté las manos y sin perder de vista el individuo del fusil me desplacé hasta el mamparo de Popa donde estaba ya apoyada al resto de mi familia Lucía parecía abiertamente asustada por la situación mientras Orcecilia tenía en su cara la misma expresión que debieron de tener en su día los cristianos ante los leones Britt por su parte después de ser despojado de su cuchillo echaba fuego por los ojos y daba la sensación de estar a punto de saltar sobre alguien para partirle el cuello sabía que el ucraniano era perfectamente capaz de eso y de mucho más así que le puse una mano en el hombro tratando de tranquilizarlo un poco tranquilo viejo amigo le susurré al oído mientras notaba todo su cuerpo hirviendo de furia no hagas ninguna tontería esperemos a ver qué pasa aquí me giré de nuevo hacia la parte delantera la cabina del helicóptero bastante más pequeña que la del Sokol hacía que estuviéramos apenas un metro de nuestros nuevos compañeros de viaje eran dos un hombre y una mujer vestidos ambos con uniforme de combate junto a ellos en la parte delantera del aparato el piloto y el copiloto se afanaban en controlar el helicóptero que en aquel momento se sacudía violentamente atrapado por una corriente de aire caliente el copiloto hablaba con alguien a través de la radio no pude distinguir lo que decía debido al ruido del rotor pero me pareció percibir una musicalidad en su voz que no dejaba lugar a dudas sobre su origen porteño argentinos como el helicóptero en el que estábamos sin embargo los uniformes de vuelo que vestían todos llevaban la escarapela bordada del ejército del aire español en su manga derecha y podría jurar que cuando la chica se inclinó un momento hacia el primer hombre y le dijo algo al oído su acento era inequívocamente catalana vaya lío disculpen el recibimiento gritó la chica por encima del ruido de los rotores pero las normas son así no tenemos nada en contra ustedes pero hasta que pasen la cuarentena existe un protocolo de precaución que debemos seguir se interrumpió por un segundo y a continuación nos miró con curiosidad ¿son friolos? ¿friolos? repliqué extrañado ¿qué se supone que es eso? olvídalo contestó la chica haciendo un gesto con la mano a su debido tiempo lo sabrán todo si viven para ello aquello no sonó precisamente a halagueño ¿de dónde vienen? preguntó el tipo alto de acento argentino me fijé en que pese a que seguía la conversación aparentemente relajado no nos quitaba ojo de encima especialmente a Víctor Princhenko su dedo apoyado sobre el gatillo del fusil decía cuidado con hacer ninguna tontería aquel tipo sabía lo que hacía de Pontevedra bueno de Vigo venimos desde Galicia intervino Lucía desde la península el tono de incredulidad era patente pues sí repliqué un poco enojado por aquel retintín hemos viajado bastante bajando bordeando toda la costa africana hasta llegar a la altura de las Canarias luego un último salto hasta Lanzarote donde nos quedamos sin combustible y ahora bueno ustedes concluí dejando la última palabra en el aire miré inquisitivamente a nuestros interlocutores era su turno se miraron entre ellos y parecieron relajarse un poco mira tómetelo con karma ¿de acuerdo? dijo el argentino dirigiéndose más a Princhenko que a mí no sabemos quiénes son ni de dónde vienen ni siquiera si lo que dicen es cierto o no pero lo más importante es que no sabemos si la tienen o no así que hasta que estemos seguros de eso disculpen si tomamos nuestras precauciones ¿de acuerdo? comprendí todo de golpe evidentemente nuestros salvadores no sabían a ciencia cierta si estábamos o no infectados por el virus que afectaba a los no muertos sí como sospechaba pertenecían a una colonia de supervivientes resultaba lógico que tomaran todas las precauciones del mundo comprendí que seguramente nos harían pasar un periodo de cuarentena aislada hasta comprobar un total con certeza que no habíamos sido infectados con un escalofrillo adiviné que ante la menor duda un pedazo de plomo en la cabeza sería toda la bienvenida que recibiríamos había que hilar fino ¿dices en serio que vienen desde Galicia? la chica catalana se dirigió a Lucía con el mismo tono de duda en su voz pues sí claro estalló Lucía llevo más de 3.000 kilómetros sentada en una puta batidora rusa y después de haber cruzado toda la península y todo el jodido desierto del Sahara estoy harta ¿me oyes? harta quiero un plato de comida caliente quiero una ducha enorme quiero dormir tres días seguidos en una cama de verdad así que no me preguntes si vengo en serio desde Galicia porque no estoy para jodentes ¿de acuerdo? la joven no pudo más y estalló en sollozos la presión también había sido demasiada para ella estré un brazo sobre su hombro y la apreté contra mí mientras acariciaba su cabello en el fondo pese a toda su pose de chica dura tan solo era una niña de 17 años a la que le habían robado su mundo tenía todo el derecho de estallar bueno ¿y a dónde vamos? pregunté a tener rife respondió el argentino mucho más calmado a uno de los últimos sitios seguros sobre la faz de la tierra me miró de hito en hito como si quisiera calibrar qué clase de persona era nos vamos a casa capítulo 10 el océano atlántico lanzaba un millón de destellos plateados bajo el intenso sol del mediodía el silencio oceánico habitualmente perturbado por el rumor del viento y los chillidos de algunos alcatraces era roto en ese momento por el tableteo del helicóptero volando a muy baja altura el viento impregnado dolor a sal se colaba por las puertas laterales abiertas de par en par revolviéndonos el cabello cómo está la situación en Tenerife pregunté a gritos para poder ser oído dentro de la cabina no puedo comentarte nada de momento lo siento me respondió el argentino alto y delgado hasta que la autoridad competente tomó una decisión sobre ustedes y su estatus cuanto menos sepan mejor concluyó el acónico lo que Marcelo quiere decirles intervino la chica de acento catalán es que aún tienen que pasar la cuarentena y que los servicios de inmigración tienen que dar su visto bueno sobre ustedes no depende de nosotros comprendanlo un ligero tono de embarazo impregnó su último comentario ¿servicio de inmigración? protesté ¿y de qué va eso? soy ciudadano español como ellas dos y Pri tiene todos sus papeles en regla no necesitamos ninguna inspección para estar en un territorio europeo que yo sepa la chica de unos 30 años menudita y delgada con aire vivaracho e inteligente y una expresión brillante en sus ojos venió apesadumbrada a la cabeza las cosas no funcionan exactamente igual que antes del apocalipsis por si no lo saben mientras hablaba contemplé extrañado cómo sacaba un guante de látex de un bolsillo de su traje de vuelo y se lo ponía en la mano las circunstancias son tan complicadas que la mitad de todas las normas reglas y leyes anteriores se han ido al carajo pero de todas formas la ley sigue siendo la ley canarias en estos días no es el paraíso pero tampoco es el salvaje oeste para que me entiendan por un segundo se hizo el silencio en el helicóptero mientras asimilábamos aquella pequeña perla de información además siempre es una alegría ver a seres humanos en medio de toda esta mierda apuntó con una enorme y sincera sonrisa mientras me extendía la mano enfundada en látex mi nombre es Paula María aunque aquí todo el mundo me conoce por Pauli gorgogió con voz traviesa bienvenidos de nuevo a la civilización bueno muchas gracias Pauli le respondí mientras estrechaba su mano prudentemente envuelta en látex la chica era amistosa pero desde luego era prudente ella es Lucía la hermana sentada en aquella esquina se llama Sor Cecilia y el caballero de los bigotes es Víctor Princhenko ucraniano bueno yo soy Pauli y este tipo de anserio y con cara de pocos amigos que tengo sentado al lado se llama Marcelo como creo que habrán adivinado por el acento es argentino remató mientras le daba un amistoso codazo en las costillas al alto porteño que estaba junto a ella con el fusil en las manos Marcelo nos saludó con una seca inclinación de cabeza mientras nos contemplaba con semblante adusto todo lo que tenía de agradable Pauli lo tenía aquel tipo de seco en realidad formaban una curiosa pareja ¿cuál es el procedimiento? preguntó Princhenko abriendo la boca por primera vez desde que habíamos subido al aparato no tiene mucha ciencia resopló el llamado Marcelo con su marcadísimo acento les dejaremos en la cubierta del buque cuarentena y una vez realizado el examen médico que verifique que ustedes están limpios los oficiales de la migra serán cargo de todo el papeleo concluyó rápido y sencillo no es tan frío como suena Marcelo pero todas las precauciones son pocas intervino Pauli supongo que además en sus casos será la propia Alicia la que se haga cargo de sus expedientes Alicia pregunté algo confuso después de tantos meses pasados que sin solitario aquella profusión de nombres en tan pocos segundos me estaba aturdiendo la comandante Alicia Pons me aclaró Pauli es la máxima responsable del servicio de acogida tránsito e inmigración en Terefnife oh exclamé ¿y qué es lo que hemos hecho para merecer el honor de que la máxima responsable asuma nuestro caso en persona? muy sencillo replicó Marcelo demoledor porque de ser cierta la historia que cuentan ustedes son los primeros seres vivos que llegan de Europa desde hace más de ocho meses tras aquella frase un pesado silencio volvió a extenderse en la cabina del helicóptero de vez en cuando se veía roto por el acosional zumbido de la radio mientras sobre el horizonte se empezaba a perfilar la inconfundible silueta del Tide llegábamos a Tenerife volvíamos a la civilización por aquella lo que fuera capítulo 11 pronto la conversación fue languideciendo nosotros estábamos mental y físicamente exhaustos después de lo vivido en las últimas horas y nuestros nuevos compañeros no parecían estar particularmente comunicativos la inquieta Pauli parecía ser un manantial de verborrea inagotable pero ante el mutismo de Marcelo que nos miraba con profunda desconfianza y nuestro pesado silencio pronto se vio contagiada por el ambiente enrarecido de la cabina al cabo de unos cuantos minutos de vuelo finalmente comenzamos a sobrevolar tierra firme la isla de Tenerife territorio que de creer a los tripulantes del helicóptero estaba totalmente libre de no muertos ese era un concepto que después de tanto tiempo y tantas experiencias me resultaba ya difícil de asimilar los primeros edificios de extra radio de Santa Cruz de Tenerife se empezaban a perfilar sobre el terreno en aquel momento el sol comenzaba a hundirse lentamente en el horizonte anticipando las primeras sombras de la noche la temperatura había bajado notablemente y unas pesadas nubes amarillentas empezaban a formarse en la lejanía el silencio total de la cabina de aquel momento solo era roto por el parloteo monótono de la radio donde se cruzaban media docena de conversaciones por lo que se alcanzaba a entender por encima del estruendo de las helices la mayor parte de ellas eran transmisiones militares pero también alguna que otra cháchara intrascendente cruzaba las ondas de repente una pegadiza canción que había estado de moda la última vez que había oído la radio hacía casi un año comenzó a sonar por los altavoces debe de ser del gusto del operador de radio del helicóptero pues se dejó sonando un buen rato hasta que finalmente cambió el dial a una frecuencia militar de onda corta para recibir instrucciones de aterrizaje ¿qué te pasa? me preguntó Lucía alarmada tomándome del brazo mientras me miraba con una expresión de ansiedad en el rostro ¿a mí? respondí nada ¿por qué? no me mientas me tomó la cabeza entre sus manos y me obligó a mirarla estás llorando me pasé un poco turbado la mano por la cara o un cubierta de polvo de cemento de la torre de control del sanaranzarote enormes lagrimones caían sin parar de mis ojos dejándome chorretones en las mejillas no no es nada respondí con la voz temblorosa es que esa canción te recuerda a alguien ¿verdad? me interrumpí a mí mismo cerrando los ojos mirando a la joven a mí también me pasa con muchas cosas su rostro se ensombreció todos hemos perdido seres queridos le pasé un brazo por encima del hombro y le arrimé un poco más a mi cuerpo acaricí su cabello respirando su particular fragancia que ya me resultaba inconfundible no no es eso dije simplemente por primera vez en casi un año escucho música y la verdad es que ya me había olvidado como era es cierto nos interrumpió Prita en ese momento no me había dado cuenta hasta ahora de ese detalle un año sin música curioso murmuró para sí qué curioso y además es buena señal ¿no? pensé para mi interior el lugar en el que se pueden permitir tener una radiofrecuencia que emita música sea del tipo que sea es un lugar que no está acosado un lugar en el que se puede vivir y donde la gente tiene ganas de distraerse un buen lugar en definitiva de repente noté movimiento en tierra justo debajo de nosotros alarmado eché mano instintivamente a la pernera del neopreno donde usualmente llevaba los virotes del arpón hasta que caía en la cuenta de que me lo habían quitado al subir a bordo me fijé con más atención tratando de distinguir la escena mientras la luz se iba apagando lentamente en el horizonte era un grupo de no más de 15 individuos que avanzaba lentamente por una carretera serpenteante que ascendía a una colina no pude distinguir apenas nada más porque el helicóptero volaba a toda velocidad rumbo a su destino sin embargo me había dado tiempo de observar a todos los que estaban ahí e iban armados el puerto de tenerife apareció de golpe ante nosotros al rodear una última colina el helicóptero sobrevolaba velozmente las calles de la ciudad donde docenas cientos miles de personas se entrecruzaban en sus quehaceres diarios extasiados nos agolpábamos en las puertas del helicóptero contemplando aquel espectáculo que se había vuelto tan insólito en el planeta mira prid aullé jubiloso gente gente hasta donde se alcanza a ver la vista el ucranino reía carcajadas mostrando una feroz sonrisa por debajo de sus inmensos mostachos lo hemos conseguido en serio lo hemos conseguido repetía incansable mientras su mirada saltaba de un lugar a otro con una expresión de alegría casi infantil en su rostro sor Cecilia reía como una niña mientras daba gracias alternativamente a Dios y a una retahíla interminable de santos lucía por su parte no dejaba de señalar a todos lados como si quisiera absorber aquella imagen para siempre sin embargo en pocos minutos dejamos atrás aquella aglomeración urbana que no había podido reconocer mis ojos ansiosos se negaban a despegarse de aquella imagen de vitalidad que lentamente iba quedando atrás aquello era injusto de nuevo el helicóptero volaba sobre el mar rumbo al extremo más alejado de la darsena allí lejos del resto del mundo fondeado a considerable distancia de los demás buques que abarrotaban el puerto se abalanzaba un feo barco pintado de color gris de la armada tenía un aspecto sumamente estrafalario con una enorme superestructura en la parte delantera del casco que acababa bruscamente y dejaba toda la parte de popa despejada como una pequeña pista de aterrizaje en conjunto daba la sensación de que algún ingeniero naval despistado se había olvidado de colocar la mitad del barco en el astillero un enorme L-51 pintado de blanco en un costado del buque identificaba a este como una unidad de la armada española al pasar por popa pude distinguir el nombre del barco pintado en el casco sonreí consciente de la amarga ironía de la situación y es que después de casi un año de mil y una aventuras y de recorrer miles de kilómetros bailando con la maldita muerte resultaba que volvía a casa a Galicia porque el L-51 en el que íbamos a aterrizar en pocos segundos había sido hasta apenas unos meses en un moderno buque de asalto anfibio y desde luego uno de los más extraños ejemplares que había navegado nunca por la armada aquel buque se llamaba Galicia Capítulo 12 El cielo ya se estaba tiñendo de un color rojo sangriento cuando el helicóptero albiceleste se posó sobre la cubierta del Galicia Marcelo estiró el brazo hacia la puerta corredera y nos indicó con un gesto que bajáramos el aparato súbitamente el ambiente se había cargado de tensión el argentino no disimulaba el hecho de que le había sacado el seguro a su arma e incluso la jovial Pauli tenía ahora una expresión seria y concentrada además de un enorme revólver plateado que en sus pequeñas manos parecía tener el tamaño de un cañón apuntando descuidadamente hacia nosotros personalmente estaba convencido de que si disparaba aquel arma la pequeña Pauli saldría disparada hacia atrás por el retroceso pero con toda seguridad no valía la pena tratar de comprobarlo eso y el hecho de que tanto el piloto como el copiloto igualmente armados con sendas armas de mano se habían girado hacia la parte trasera de la cabina nos convencieron definitivamente para abandonar la relativa seguridad del aparato y saltar a cubierta un viento cálido y con olor a tierra nos asaltó nada más poner los pies sobre la cubierta metálica del Galicia sobre la pista de aterrizaje del barco tan solo estaba el helicóptero que nos había llevado hasta allí y dos pequeños aparatos de cubierta pulvosa y acristalada que no pude reconocer helicópteros ligeros de reconocimiento probablemente con ansiedad eché un vistazo hacia el tope del mástil tratando de distinguir en el claro oscuro del crepúsculo los colores de la bandera que ondeaba quedé estupefacto el comprobar que junto a la bandera española otra enseña flameaba con la brisa del final del día un gallardete que me era desconocido era una bandera azul oscuro con el escudo cuartelado de España en el centro pero con una corona mural en vez de la tradicional un rápido vistazo a las otras naves hurtas en el puerto me permitió comprobar que en la mayoría de ellas ondeaba la misma combinación de insignias me rasqué la cabeza tratando de entender aquello pero pronto tuve algo mejor en lo que pensar saliendo en fila de una puerta situada en la base de la superestructura aparecieron en cubierta una docena de personas enfundadas en trajes de aislamiento bacteriológico las misterios que cubrían sus caras estaban por alizadas así que no podía distinguir su rostro sexo o edad por la altura y la forma de andar deduje que la mayoría de parte de ellos eran hombres aunque sin duda tres o cuatro eran mujeres a medida que se iban aproximando hacia nosotros me fui acercando inconscientemente a Prid que a su vez y de manera instintiva cubría mis espaldas esto no me gusta nada viejo me espetó el ucraniano mientras no perdía de vista al grupo si ves que las cosas se ponen feas saltamos por la borda todos a la vez ¿me oyes? murmuré tú ocúpate de la monja y yo me encargo de Lucía y del gato la verdad es que no carreo que el lucro le emocione la idea de ir nadando hasta la costa ni a mí tampoco apuntó el ucraniano con un escalofrío en serio he oído nadar en sitios donde no veo el fondo bueno prefiero agua salada a plomo contesté cortante y creo que tú también piensas lo mismo lo que yo carreo es que es mejor que nos quedemos quietos de momento afirmó el ucraniano su mirada de soldado saltaba de un lado a otro calculando fríamente nuestra situación fíjate donde quedó la borda me indicó Víctor el torrecho es demasiado carrande para que podamos cubrirlo antes de que nos frían a balazos además añadió discretamente mi raya arriba seguí la dirección que me indicaba el ucraniano con la mirada ataviados con el característico traje de combate de la armada un par de soldados apostados detrás de una ametralladora pesada en un saliente de la estructura a unos 20 metros de altura sobre la cubierta tenían campo de tiro abierto sobre toda la pista no podríamos ni toser sin que ellos se enteraran lucía había oído perfectamente nuestra conversación y nos miraba con expresión asustada suspiré desalentado por lo visto no quedaba otra salida que aceptar lo que aquella gente quisiera hacer con nosotros el primero de los individuos vestido con traje bacteriológico había llegado a nuestra altura no podía ver sus ojos a través del cristal polarizado pero podía adivinar su mirada examinando cada detalle de nosotros y cada uno de los miembros de mí y de mi familia incluido el pequeño lúculo que no paraba de rebullir en brazos de Lucía he de reconocer que éramos un grupo muy pintoresco casi chocante por lo que supongo que el largo rato que estuvo contemplándonos estaba más que justificado por el rabillo del ojo vi que Pauli Marcelo y los dos tripulantes del helicóptero que se dirigían ordenadamente hacia el interior del buque se habían despojado de sus monos de vuelo que habían introducido en unas saquetas plásticas que les habían facilitado a tal efecto y ataviados tan solo con unos pantalones cortos y una camiseta parecían considerar aquella situación lo más normal del mundo no se preocupen chicos de la península dijo la pequeña Pauli al pasar a nuestra altura nos vemos al salir de cuarentena y con un alegre movimiento de brazos desapareció por la puerta seguida por un Marcelo con cara de pocos amigos estupendo y ahora qué pensé bueno bienvenidos a Tenerife soy el doctor Jorge Alonso la voz sonaba distorsionada a través del filtro del traje bacteriológico el que había hablado era el tipo que estaba más cerca de nosotros y que parece estar a cargo de la situación miren quiero que se que tranquilicen de acuerdo si cooperan y siguen las instrucciones todo va a ir muy bien igual que la seda este es un procedimiento médico rutinario de carácter obligatorio así que relájense y permítanos hacer nuestro trabajo cuanto antes acabemos antes podrán salir de cuarentena así que hagámoslo fácil de acuerdo su voz sonaba conciliadora pero firme al tiempo que nos indicaba la puerta por donde había pasado la tripulación del helicóptero asentí con la cabeza con toda respuesta estaba demasiado aturdido por todos los acontecimientos del día como para contestar los pasillos del buque estaban pintados de color reglamentario de la armada con docenas de tuberías y cables recorriendo el techo de un millón de direcciones distintas pasamos por delante de varias compuertas pero todas estaban escrupulosamente cerradas al pasar junto a una de ellas dotada de ojo de buey pude ver al otro lado del cristal a tres o cuatro marineros que se golpaban tratando de ver de cerca a los chicos de la península como nos había llamado Pauli empezaba a preguntarme qué clase de bichos de feria éramos para despertar tanta expectación eso podía ser bueno o malo muy malo ya no sabía qué pensar al llegar a un cruce de pasillos nos detuvimos un momento el que se había identificado como doctor alonso volvió a llevar la voz cantante hombres por aquí mujeres por allá por favor espera repliqué preferimos ir todos juntos hemos llegado juntos hasta aquí y pretendemos mira me da igual lo que pretendan o dejen de pretender caballero me cortó tajante las normas son así los hombres por este pasillo mujeres y niños por este pasillo colabore por favor escuche sea razonable contesté sacando el picapleitos que llevaba dentro comprenda que todo esto es nuevo para nosotros así que si no le importa preferiríamos mire amigo un tipo alto vestido también con un traje bacteriológico habló en ese momento esto no es un debate ni tan siquiera una discusión ustedes van a hacer lo que nosotros digamos y punto de acuerdo y si no les gusta más les vale que sepan nadar porque hasta áfrica les queda un buen trecho así que no jodan más y hagan lo que se les ha dicho hombres a la derecha y mujeres a la izquierda vamos rugió mientras reforzaba sus palabras esgrimiendo una porra eléctrica en una mano diestra levanté las manos conciliador y me aparté hacia el pasillo de la derecha brit tras dedicar una mirada sin aquel tipo se puso a mi lado por la expresión del ucraniano me dije que no me gustaría ser aquel tipo alto y cruzarme con príncherco en un callejón oscuro algún día sorcecilia y lucía por su parte fueron apartadas al pasillo de la izquierda subidamente lucía rompió la barrera que nos separaba y se plantó a mi lado poniendo al locuro en mis brazos tienes que llevártelo tú me espetó antes de depositar un fugaz beso en mis labios no olvidaré lo que me dijiste en la pista del lanzarote estate tranquila repliqué torpemente todo va a ir bien mi tono de voz no acompañaba a aquella afirmación pero era lo mínimo que le podía decir oiga tenga cuidado de ella hermana le grité a sorcecilia mientras se alejaban por el pasillo cuídense mucho nos vemos pronto no te preocupes hijo mío estamos en las manos de dios bueno más bien en manos de esta gente hermana pensé para mí y no sé si eso es bueno a dónde las llevan qué van a hacer con nosotros preguntó en aquel momento Prinschenko con una nota de irritación contenida en la voz por toda respuesta el que se hacía llamar doctor Alonso se encogió de hombros y respondió con voz dulce y suave pero que me llenó de escalofríos ya se lo han dicho amigo dijo mientras se prendía la marcha cuarentena y ahora si no les importa por aquella puerta por favor por shapes vamos a ver y le damos prensa a las personas o perdrán y hasta Δ te me esto Gracias.